temas y el por qué esta conferencia que van a ver tiene, digamos, este enfoque. Algo le comenté al profesor Peter y tiene que ver con el hecho de que, digamos, en el ámbito profesional, pues yo he tenido la oportunidad, como lo decía Óscar, de hacer proyectos, digamos, en paralelo con desarrollar la práctica académica y eso me ha permitido de alguna manera poner a prueba no solamente una serie de inquietudes propias como arquitecto, sino también poner a prueba algunas estrategias y algunos procedimientos que debatimos con ustedes los estudiantes sobre la mesa de trabajo en los talleres de arquitectura. En ese sentido decidí que era más lógico contarles un poco a la luz de ese panorama de la relación entre algunas preguntas que a ustedes seguramente les surgen durante los procesos de trabajo en la facultad y la posibilidad que esto tiene de emparentarse con el trabajo profesional. Muchas veces hay como esta especie de crítica hacia la distancia que puede establecerse comúnmente entre los enunciados que uno puede poner sobre la mesa y la posibilidad de ponerlos a prueba. Entonces, he seleccionado básicamente tres proyectos, lo llamamos tres proyectos, tres caminos, precisamente porque esto me permite como contarles un poquito desde la intimidad del proceso proyectual, cómo se tomaron decisiones con base en una serie de preguntas que muchas veces se plantean como incertidumbre, como condiciones, digamos, distantes a la cotidianidad del proyecto y fueron útiles para darle forma al proyecto. En ese sentido, es que quiero como hacer esta introducción, voy a mostrarles proyectos, tres proyectos que no están construidos, pero a través de ellos podremos traer algunos que sí lo están para poder contar cómo esto se emparenta, tanto con otros proyectos que hemos visto los arquitectos dentro de nuestro proceso, digamos, de aprendizaje y análisis y estudio, como con las propias obras que también se han venido desarrollando paralelamente en este tiempo. Entonces, vamos a ver los proyectos recientes de los últimos diez años, digámoslo, más o menos, pero me parecía muy importante hacer énfasis en esto y aclarar un poco el porqué del enfoque. Entonces, más allá de contarles un proyecto, de mostrarles un edificio, me pareció que esta charla que yo ya había preparado anteriormente para una conferencia adaptada para esta de hoy, podría ser muy útil para aquello que quiero comunicarles. Voy a, entonces, sin más preámbulos, disculpenme un minuto, voy a compartir la pantalla. Gracias. 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 Empezando porque el encargo tenía nombre, no tenía programa y tampoco tenía lugar. Entonces, es curioso porque, bueno, vamos a hacer un una casa en el aire. Donde usted nos dice o tenemos que concluir dónde? Qué programa? No tiene programa. Es lo que concluyamos que hay que construir como programa. Es un encargo, digamos, que seguramente para lo que comúnmente uno está acostumbrado a entender como la línea disciplinar, pues empieza como al revés. Entonces, pues encontrar el sitio. Ahí se ven esos circulitos muestran los que se estudiaron como alternativas para decir dónde y por qué poner en esos sitios de la ciudad ese encargo, no? Se estudiaron. Yo no voy a detenerme mucho. Simplemente hay unos recortes traídos de los de los informes que muestran, pues que se estudiaron distintos parques, se estudiaron alternativas, dibujos, para decir por qué no ponerlo en un sitio o en el otro. Este, por ejemplo, quizás que planteaba a manera de un collage cómo lograr ese puntico blanco que es esa casa en el aire que estableciera un parque urbano metropolitano entre el estadio y la futura plaza de mercado y se hiciera una intervención, por ejemplo, urbana. Otras, pues como esta que fue finalmente la que se seleccionó, la periferia en la ruta que se utiliza comúnmente para llegar a los conciertos del Festival Vallenato. también era una alternativa, era el pie de monte de una montaña que queda sobre las afueras de la ciudad y fue allí donde finalmente se concluyó que pudiese hacerse el proyecto. Quizás porque este sitio tenía menos carga, digamos, de transformaciones urbanas, quizás porque no era un parque, era esta zona que está allí de color como naranja o kaki, que permitía de alguna manera un lote cedido a la ciudad, disponer sobre el curso de la vía, pues un elemento monumental. Este, digamos, ha ampliado un poco más el escenario. Entonces, cómo se va llegando desde la forma a ese lugar, es decir, hay un encargo que busca tomar forma en un sitio y, bueno, ese sitio sí tiene unas cargas importantes, quizás que puede uno asociar a otras arquitecturas en otros sitios, por ejemplo, como el hecho de hacer proyectos en un pie de monte. A mí, los que voy mostrando son proyectos que en su momento me parecieron útiles como reflexiones para pensar en cómo darle forma a este proyecto que, como insisto, tiene un encargo sin programa y sin lugar. Pero, bueno, estaba esta conciencia del zócalo del borde del pie de monte como un lugar de contacto que era análogo a lo que pasaba, digamos, o a lo que tenía que resolver en su momento el arquitecto Gaudí en el parque Güell, que era encontrar ese equilibrio entre el borde urbano y el pie de monte como un lugar, digamos, de encuentro entre dos realidades en la ciudad. Y quizás esto llevó hacia esta noción de la vertical, siempre las escaleras, los lugares, digamos, de ascenso como un lugar importante dentro de la estrategia. Quizás por cómo vamos a construir un monumento y además un mirador, también esa condición de cómo recoger la gente y llevarla hacia la parte superior, pues, está aquí de manera excepcional resuelta por un arquitecto. Y, finalmente, quizás esto otro importante es que estos lugares no tienen una condición o una connotación programática concreta. Esta es la superficie de la parte superior de esa plataforma. Claro, esto tiene una escala mucho más grande que el encargo, pero tenía quizás esa condición de estar por encima del territorio y mirar el paisaje. Por otro lado, estaba este ejemplo que también me pareció pertinente en su momento para pensar en qué deberíamos hacer nosotros y tiene que ver con este museo de Stephen Hall, que es un museo que finalmente está, digamos, puesto contra el paisaje natural, quizás por su contraste de autonomía y no por su inserción directa sobre el paisaje, establece una especie de equilibrio, autonomía de la forma y autonomía del paisaje. Y esa figura sobre el fondo parecía también, digamos, útil para reflexionar. Lo otro es cómo lograr, quizás este me llamó más la atención, porque planteaba un tema análogo y es la canción de Escalona, que era la fuente de la inspiración planteada entrada, que llegar allí es de alguna manera tortuoso, no es difícil. La canción plantea que cómo llegar casi al cielo, cómo levantarse desde la superficie y poner una casa sin cimientos, implica la levedad, la ligereza, quizás plantea también el esfuerzo extremo para lograr llegar hasta allí, como lo plantean estas escaleras, y esta fuente de inspiración de la canción empezaba a tener cierta relación con estos componentes que aparecían en este proyecto. Entonces, el proyecto también de la casa en el aire, como insisto, no tenía un programa, no tenía una condición de entrada, planteaba pues todo este debate de cómo lograr darle forma. Está otro punto importante, quizás porque este tiene que ver con la memoria, o sea mi propia memoria, y quizás porque sea un elemento que tengo presente y constantemente en la mente, es una construcción liviana que tiene la condición de mirar nuevamente sobre el paisaje, son las casas que se hicieron en los años 50 en la ciudad de Los Ángeles, como producto de todo el tema, digamos de la posguerra, con materiales digamos industriales en acero, pero que pretendían de alguna manera la levedad y por otro lado la profundidad del paisaje como argumento. Quizás esas transparencias, que una casa también es, entonces tal vez esto, cuando hablamos de una casa, pues podemos hablar de muchas tipologías, de muchas formas de habitar, pero esta casa, digamos, es una casa que se desmaterializa, es una casa que pierde, digamos, esa noción de intimidad que quizás caracteriza más en la historia de la arquitectura una casa y permite pensar que una casa también es como la inexistencia del borde, que es también el paisaje, que es también, digamos, la intimidad a otro nivel, quizás es la chimenea, quizás es el comedor y no necesariamente el resintamiento o el resintamiento, perdón, o el estar contenido y quizás esto también sirvió como inspiración. Otro punto importante es acudir a la propia experiencia, digamos, yo había diseñado algunos proyectos en otro momento en donde había podido, digamos, trabajar estructuras metálicas que quizás era como el encuentro entre esos dos mundos que planteaba el proyecto Stephen Hall, entre unos cimientos que pareciesen, digamos, robustos, pero una construcción que además pareciese ligera, elevada, daba quizás conciencia de cómo lograr técnicamente resolver el proyecto. Entonces aquí muestro simplemente tres, cuatro esquemas, perdón, de edificios que planteados con el esquema propio del pabellón, que es la losa, el dominio del horizontal sobre la vertical, quizás estos cuatro proyectos podrían tener algo que ver con la forma final de este edificio que iba a intentar resolver. Bien, empezaron a aparecer esos dibujos, inicialmente estos eran dibujos de los esquemas que mostraban la posibilidad de crear ese zócalo que veíamos en los edificios de los proyectos de Gaudí y esa tendencia hacia la vertical que implicaba estar en este sitio estratégico y mirar el paisaje. Quizás aquí probando alternativas en donde ese objeto pudiese tener una relación visual sobre todo con las montañas cercanas de la Sierra Nevada y las lejanas de la Serranía del Perija como tema para llegar a estar casi levitando y aislado del suelo y construyendo nuevamente ese especie de mundo análogo con la letra de la canción, que ya lo describí un poco mejor. Finalmente estos fueron, digamos, dibujos y bocetos del proceso en donde inicialmente se planteaba la posibilidad de estar dentro del cerro como una alternativa para marcar aún más ese punto de contacto. Finalmente no se logró porque el cerro tenía, digamos, restricciones por ser un elemento de conservación ambiental, pero existía la posibilidad de crear sobre todo un lugar más que en el objeto. Las reglas de los proyectos como el de Gaudí y demás parques, digamos, monumentales, implican el entender que hay un equilibrio entre la calidad del urbano y la calidad del objeto. Entonces el proyecto tenía un punto de contacto con la ciudad, tenía un punto de encuentro con la ciudad y posteriormente el monumento. Finalmente, después de haberlo movido del pie de monte, este es el corte que también, digamos, aquí pongo forma cultura porque para intentar formalizarlo, ya vimos algunos elementos referenciales de la historia de la arquitectura, también hay otros propios de lo que pasa en el sitio que puedan ser útiles para darle forma a esta figura, a este objeto. Uno es estas casas, estas son algunas de las casas habitadas aún en el centro de la ciudad por, digamos, personas que han crecido toda la vida y han vivido allí y quizás tienen esta carga, esta relación directa entre el interior y el exterior propia del clima, esta noción, digamos, de la horizontal nuevamente marcada. Otro punto importante que me pareció de esas visitas es pues elementos que todos conocemos pero que juegan un valor importante en la construcción de las viviendas coloniales y es el saguán que tiene que ver con ese estrechamiento de la relación entre, o alargamiento de la relación que hay entre la calle y el interior. Un lugar quizás que abierta la puerta no es ni adentro ni afuera que es un lugar que también se utiliza para llegar al centro de la manzana cuando las construcciones están puestas sobre el borde. Esta es una casa que está sobre la plaza principal Alfonso López en Valle de Upar y quizás este componente del saguán también podría ser útil para dar forma al proyecto. Por otro lado está la espacialidad de la casa, quizás en este caso más asociado a un tema de la construcción popular y la construcción tradicional que es utilizar una manera, digamos, práctica para evacuar el agua y sacar la luz y, perdón, y sacar el agua de la cubierta. En este caso hay una perforación posterior que también me pareció inspiradora en donde uno puede, sin necesidad de perder, digamos, esa hermeticidad, tener algún control o extracción del calor de la vivienda a través de plano vertical. Es decir, que en estos climas las cubiertas horizontales, pues, plantean una serie de problemas, las verticales otros, y que una combinación entre esos aleros y estas cubiertas podrían ayudar a pensar en una espacialidad. Aquí está, digamos, un poco ese otro punto que tiene que ver con la cultura, con ese lugar abierto en donde la casa se relaciona con el exterior, se vincula con el exterior y que podría ayudar a, digamos, a formalizar el proyecto. Otro punto importante tiene que ver con los patios, patios de muchas, digamos, condiciones. Quizás estos son patios mucho más tropicales en la medida en que tienen protección solar. Son muy estrechos. Finalmente los patios están ayudando a ventilar, pero también tienen el problema de, digamos, dejar pasar a ciertas horas la luz. Entonces aparece el tamiz de la vegetación, ese equilibrio entre el color, la morfología del patio y la vegetación. Quizás podría servir para el tema. Y por otro, bueno, finalmente aquí termino en este viaje como por la cultura en la casa de Escalona. Quizás porque la parte más compleja no tenga que ver con entender la casa de Escalona, sino entender que desde el interior, que hay una, digamos, que la letra de la canción de Escalona no plantea o no planteó nunca una imagen figurativa. Por lo contrario, era una letra muy interesante que hablaba de elementos abstractos y que quizás en esa abstracción podría rescindir la potencia de una forma que pueda pasarle mejor el tiempo. Los interiores siempre puestos con ventanas estratégicas. Aquí hay un pequeño balcón. Este me parece importante porque este balcón es un lugar, digamos, de contacto entre el interior y la calle. Es un lugar, digamos, cultural en donde no hay una ruptura directa, digamos, de las relaciones, pero un contacto entre el interior y el exterior que también podría ser útil para pensar en el proyecto. Por último, unos elementos, digamos, que quizás terminaron siendo más figurativos, pero que yo no tengo temor en decirlo, que tienen que ver con esta tendencia a marcar la vertical en la vivienda tradicional, Arhuaca, en las piedemontes de la Sierra Nevada, en donde hay como una conciencia de que esa centralidad, ese concepto, digamos, vertical, pues, implica una referencia directa a un modo de habitar. Y, inclusive, aquí me fui más atrevido. Dije un dibujo literal de un gorro, digamos, tradicional arhuaco. Bien, quizás todo eso es lo que está aquí de alguna manera puesto de manera ecléctica, de manera sumada como elementos y quizás valga la pena describir algunas cosas. Aquí en este corte, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, quizás se resumen varios componentes importantes. El primero es esa escalera que ustedes ven pintada de amarillo, que es un saguán alargado que pretende traer esa condición de alargamiento de la relación entre el plano de base y la llegada al plano superior, cargado de color y acentuando, digamos, ciertas relaciones lumínicas, marcaría, digamos, esa especie de ruta tortuosa para llegar al monumento, a pesar de que haya un punto fijo que permita a una persona con discapacidad llegar. Este es como el ritual que debería seguirse. Quizás en la casa y lo que debemos de ver de al fondo sea un patio, un patio en la casa debería existir patios, porque es una manera de relacionarse con, digamos, con la cultura introduciendo un recinto hermético que a través de su forma, digamos, denota ciertas maneras de habitar y ciertas maneras de entender, digamos, la relación de la arquitectura con el mundo natural. Por otro lado, está este pabellón abierto que tiene un gran alero para proteger del viento, del sol y de la lluvia y tiene esta especie de recorte horizontal que busca establecer un vínculo con el paisaje. Y por último, vemos, pues, este elemento que acentúa la vertical, que permite la entrada de la luz y que va a garantizar esta imagen de la vertical sobre la horizontal. Bien, unos elementos más anecdóticos que tienen que ver, quizás, con que en el proyecto se planteó, inclusive, algunas literalidades perdón, algunas literalidades asociadas a la letra de la canción en donde se habla de la posibilidad de estar como entre las nubes, de allí que el proyecto, su pilar principal, tiende a estar forrado en vegetación y se había pensado en un sistema, digamos, de rociadores que de la parte inferior del proyecto sirvan como una tarima y refresquen el ambiente. Bueno, la descripción, entonces, al final del proyecto termina siendo una estructura analógica en el sentido en que utiliza elementos propios de esos componentes, digamos, organizados de otra forma y buscando un ritual, digamos, que permita, digamos, entender esa secuencia, ¿no? Por un lado, pues, están estos puntos de aproximación, el proyecto tiene dos etapas, se está construyendo, se va a construir solo la primera, posteriormente se ha pensado en ejecutar la segunda, pero, básicamente, el tema es cómo llegar primero a un sitio que permite a través de esta extensión del recorrido de este saguán, de esta escalera, llegar a ese mirador que tiene unos patios, dos tipos de patios, un patio, digamos, más íntimo, un patio mirador que tiene esa ventana que se establece vínculos con el exterior y un lugar que es lo que hemos denominado esta veranda, este lugar periférico de recorrido que tiene que ver con el paisaje, pero que permite aquí hacer eventos, exposiciones, además de convertirlo en un lugar, digamos, flexible que la ciudad pueda utilizar para dar, digamos, como fortaleza a todos los eventos culturales que allí pasan. Entonces, como ven, el programa es un programa muy... es una construcción que solo tiene 500 metros cuadrados, pero que tiene bastante complejidad. Quizás empecemos por entender esta condición, digamos, del patio inicial, que tiene que ver con esta condición como ambiental y de recorrido, que en el proyecto, pues, es este patio. Aquí está a la derecha, al pie de monte, y aquí vemos, pues, simplemente una primera parte de aproximación a través de un espejo de agua e iniciar un recorrido por una fisura posterior que va llevando a través de ese saguán a las escaleras del proyecto. Entonces, el saguán tiene que ver, sobre todo, con esta relación interior-exterior, luz y sombra, tema que ya había yo trabajado en otros proyectos, quizás porque es importante mencionarlo, que uno, pues, va perfeccionando algunos componentes o va repitiendo algunos proyectos. En este caso, este concepto de, digamos, lineal profundo rítmico y secuencial de luz, que ya lo había trabajado en el edificio de enfermería, es a través de ese recorrido que se logra llegar a la parte superior a través de esas perforaciones abiertas arriba, se va jalando el espectador para llegar a la parte superior del edificio. En la parte superior hay como una ambigüedad en la figura del fondo, hay un pedazo de patio y un pedazo de... digamos, hay como un elemento que estorba la visión para forzar, digamos, como esa doble ruta, una doble decisión. Este es el patio, este es el mirador, y quizás con eso introducir, digamos, la curiosidad al espectador sobre la existencia de ese patio, que bueno, los patios es un tema que ya también nuevamente he trabajado y no porque esté, digamos, emparentado solo por el nombre, digamos, patio, sino porque quizás permiten ordenar en torno a ellos, por ejemplo, los recorridos, las circulaciones, en este caso son patios, este es un colegio público, este es una vista desde el segundo piso de ese patio interior, que quizás en torno a él se dan una serie de actividades constantes que permiten, digamos, activar la vida colectiva en un colegio. Entonces estos patios, por ejemplo, también aquí en el edificio de enfermería, este es un patio pabellón, es como una doble condición, es un espacio que está recintado en la parte superior, recintado por las caras, pero tienen una de sus caras abiertas, para generar esa relación visual con el paisaje, y producir, digamos, esta condición, digamos, de iluminación central en el edificio. Entonces quizás con estos referentes, aquí nuevamente ese mismo patio, visto en una época lluviosa como la de ahora, con respecto a la vertical y la horizontal, marcando esa condición, digamos, de paisaje y de lugar, digamos, de permanencia o centralizado. Otros patios, en otros colegios, este es un colegio que está terminando de construirse, en donde están puestos de otra forma, quizás aquí para resolver problemas, por ejemplo, de iluminación, que era parte de lo que se buscaba en este, crear una especie de foco de luz interno, que derivó a partir de esta imagen, en este pequeño recinto, esta es la condición, digamos, de ese lugar que se rodea, que tiene al fondo el paisaje, y que invita un poquito a recoger, a encontrarse, digamos, en ciertas horas del día, por ejemplo, a la sombra de uno de los muros, y bueno, y cómo se proyectan allí, de alguna manera, la vegetación local como parte de esos componentes del paisaje. Entonces, puesto ese patio, el otro punto importante tiene que ver con este, entonces, este periplo periférico, que tiene, digamos, como condición mirar hacia afuera y permitir esta área de aprovechamiento para eventos, que tiene que ver con esa condición de la casa tradicional también, de este lugar, que no es un interior ni tampoco es un exterior, que está en este ámbito de lo intermedio, y que tiene que ver un poco con estos espacios que ya también he puesto a prueba en otros proyectos, con circular de manera, digamos, errante, y si se puede decir también errática, sin ningún, sin ningún tipo de intención más allá que rodear y dar la vuelta y quedarse allí mirando el paisaje, como lo pretende el proyecto. Entonces, básicamente, en este proyecto, pues, se pensaba en que esa veranda periférica busca quitar el límite a los elementos del paisaje y, a través de este recorte horizontal y vertical, denotar la importancia, en este caso, de la serranía del Perijá a fondo y, como decía, de la serranía de la nevada de Santa Marta al lado. Este otro punto, que es importante, es ese lugar, entonces, que es el único, digamos, ámbito flexible. Finalmente, estamos construyendo un mirador que permita sacar provecho, digamos, de la permanencia y que tiene esta condición interior espacial que evoca esa noción, digamos, hogareña. De allí, los materiales, como la madera y como ciertas cosas, digamos, un poco más ápticas que evoquen esa condición, digamos, de permanencia y de hogar. Por otro lado, está el mirador, que es la parte superior del edificio, que simplemente, a manera de... No sé si te traigo otro elemento del pasado, de una ventana sobre las terrazas, permita encontrar una relación visual con el paisaje en un lugar, digamos, de permanencia. Esa casa, pues todo esto que les conté, como insisto, estoy explicándolo desde la noción de la forma, es decir, cómo esto toma forma sin tener, por ejemplo, un programa como base, sin tener, digamos, un planteamiento técnico de entrada, sino cómo encontrar un planteamiento técnico para darle soporte a esta idea formal y cómo esta forma, pues tiene su propia identidad, pues tiene que pasar por un desarrollo técnico. Aquí está, digamos, una vista, digamos, aérea del proyecto en una fase del desarrollo en donde efectivamente ese objeto, pues tiene toda esta condición que hablamos ahora de aproximación a la ciudad a través de una plaza y la propuesta ha sido siempre fortalecer, no el concepto del mirador, sino el parque, digamos, como de la cultura vallenata, que tenga allí un museo de escalona, unos locales comerciales y que logre en la ciudad dotar, digamos, de un sitio estratégico de identidad que no lo tiene hoy en día asociado a la cultura vallenata. Estos son, digamos, los espacios anexos, esto es lo que se entregó para ser construido, muy básico en su desarrollo técnico, son sistemas aporticados con grandes corredores que van articulando y permiten un recorte de la esquina con la otra. Aquí, insisto, era cuando el proyecto estaba en Piedemonte. Y básicamente aquí, pues, una sala de exposiciones, unos locales comerciales que permitan, digamos, dar un paseo que no existe hoy en día, un sitio, digamos, cotidiano en la ciudad. Digamos, está al borde del río Guatapurí, que es muy interesante, pero es muy lejano, ¿no? Esto quizás uno puede ir caminando o en bus y dar una vuelta por allí e irse a su casa, ¿no? Bien, ¿cómo se logra ese desarrollo técnico? Bueno, pues, ¿cómo levantar esto hasta ese nivel? Hay un gran pilar estructural y este contrafuerte que aquí está cortado, que es la escalera, permite, digamos, sostener esa estructura metálica que tiene a manera de chaflanes una noción de ligereza en sus elementos y a manera de cubierta también para lograr esa, digamos, facilidad constructiva que se requiere. Aquí estamos viendo un corte por el núcleo de la escalera, que tiene esa forma como DC, que va permitiendo llegar a la parte superior y enfrentar, digamos, el proyecto del paisaje. Estas son las vistas laterales, que ustedes vieron en un corte más esquemático, en donde se ve, pues, digamos que un voladizo que es igual al tramo. Tenemos un voladizo e inclusive hay estas piezas adicionales que intentan mostrar con esta condición oblicua, pues, una cierta inestabilidad de una casa que aparentemente es un elemento que está flotado superior. Este núcleo central, pues, tiene las escaleras de ruta de evacuación, los ascensores, los baños y el resto, pues, son los elementos del mirador. Como decía, hay un desarrollo técnico y quizás lo pongo en este orden, porque de la forma llegamos como al lugar y del lugar llegamos como a lo técnico. Y bueno, estas son algunas imágenes del proceso, una fotografía del proceso constructivo. Aquí vemos el pórtico que va a conectar posteriormente con todas las piezas, digamos, del zócalo comercial y esta placa ligera, que aquí están izándole las vigas de borde, va a permitir, digamos, el soporte visual. Bien, vamos a pasar desde la forma, ahora un proyecto que empezó por la forma 1, que empieza por la actividad. En este caso es otra ruta muy distinta, ¿no? Quizás en este caso es un preescolar. Para explicar simplemente esta es la imagen que se entregó de la fase, digamos, del proceso de un concurso, en donde el encargo es supremamente, es completamente inverso. Tenemos una parcela concreta que tiene 2.000 metros cuadrados y tenemos un programa, que es quizás la forma más común de recibir un encargo. Pero el programa tiene una debilidad y es que el programa cuenta fragmentadamente algo que quizás debemos fortalecer, que es ese concepto de la actividad, ese concepto, digamos, de aquello que integra los rituales que están allí integrados, las, digamos, maneras como la gente socializa, en este caso los niños, que aquí desaparece desagregado y no me interesa explicarles eso en detenimiento, tantos baños, una cocina, un depósito para la cocina, pero que solamente tiene 2.000 metros cuadrados. Es decir, ahorita vemos un proyecto de 500 metros cuadrados y este tiene 2.000, es un poco más grande, pero es muy pequeño para ver esta cantidad de elementos desagregados. ¿Eso qué quiere decir además? Había un encargo muy complejo y es que no se podía ocupar sino 1.000 metros de planta, o sea que era un edificio que claramente la planta superior y la planta inferior tenían que tener casi la misma forma, porque tenían en el encargo la norma y tenían en el encargo el programa. Bien, pero ¿qué es lo interesante quizás? ¿Cómo salirse de ese encasillamiento operativo que denota el programa? Pues quizás mirando un poco más a fondo qué es lo que motiva estas relaciones de esta comunidad, ¿no? En este caso es un encargo de un preescolar pero que tiene un énfasis marcado en la formación cristiana y católica de la formación y que quizás en eso esté la pista más interesante para entender cómo ordenar entonces las formas a partir de las necesidades programáticas. Otro punto muy importante es la forma como se enseña, por ejemplo, ¿no? Quizás un preescolar para cualquiera de nosotros el encargo es empezar a encadenar las formas o los elementos programáticos sin tener de pronto como base de la estructura el pensamiento operativo que le da allí a los niños una razón colectiva, un componente colectivo en temas de su formación. Para este caso pues juega mucho y tiene mucho que ver esta noción que ellos llaman personalizada, integral y trascendente. Es decir, en la formación la parte espiritual para ellos tiene un valor importante en la formación, el contacto de los niños con otros niños y con el exterior tiene un valor importante y nosotros quisimos, estos son unos diagramas, pequeños diagramas muy básicos, los traje como se hicieron en la oficina mientras trabajamos y como se usaron para explicar cosas. Pero quizás lo más interesante fue entender que el proyecto tiene esta estructura, digámoslo, un poco lineal en la cotidianidad que se puede expresar en un corte, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión corporal los niños tienen esta condición de estar en un espacio. Esto lo leímos en el documento que soportaba el programa, ¿no? Allí estaba como la pista más interesante que no tenía que ver con el programa en sí mismo, sino con las guías de la manera, insisto, de formar a los niños. Entonces, desde las aulas había como dos niveles corporales con el exterior. Para nosotros uno lo entendimos como un lugar de contacto, de acercamiento entre el aula y el exterior y uno más lejano, uno más autónomo, que es el parque, que es el lugar donde el niño explora por sí mismo. Aquí todavía está guiado, aquí está revisado por adultos, aquí está un poco más autónomo. En la comunicativa nos dimos cuenta que todos los componentes del programa jugaban un papel importante, tanto estar en un parque como estar en las áreas comunes, como el comedor o en el momento del oratorio. Todo esto juega un papel importante porque los niños están en rituales colectivos. Entonces, todos los espacios jugaban un papel importante. En la cognitiva, que tiene que ver mucho más con esa aprehensión, digamos, del niño, del conocimiento, estar afuera juega un papel muy importante y obviamente estar en las aulas. En la ética, que en una comunidad que se fundamenta en lo religioso, pues obviamente esto juega un rol también nuevamente importante. Los espacios comunes, el aula, allí se trabaja, digamos, con unas conductas y unos protocolos en la formación que también explícitos en el documento nos ayudan a entender que este corte es quizás la clave del éxito del proyecto. Entonces lo estoy contando como lo construimos, no como el resultado final, sino como construimos el proyecto. Esta sección nos dio como la pista, ¿no? La dimensión trascendente, bueno, tiene que ver con esa condición religiosa constante. Bien, pero quizás lo más difícil de este corte es que no resolvía que unas cosas deberían estar encima de otras porque no cabía sino una sola vez, en fin. Entonces empezamos a coger el programa y a hacer operaciones con el programa, a fragmentarlos, a segregarlos. Aquí están ya diferenciados por grupos de edades, por dimensiones comunes y le pusimos estos colores a lo común, azul a lo más aislado y nos empezó a servir para entender que si yo hiciera, por ejemplo, un cortecito a este círculo, que es muy básico, quizás en estas franjas podría estar todo el concepto que interesa de lo que vimos en los cortes. Entonces empezamos a explorar a través de esta figura que tiene que ver con lo concéntrico, lo centralizado y lo periférico. Quizás esto fue lo espiritual como el lugar común central que tiene como un esquema muy básico pero muy lógico, contacto con todos los frentes, lo social que programáticamente era más pequeño y lo individual que era muy grande en lo programático quizás podría estar por fuera, ¿no? Entonces empezamos a hacer estos ejercicios. ¿Qué tal poner lo programático, lo trascendental y lo común en el centro y empezar a buscar cómo en la periferia, a través de esos elementos, vamos encontrando esa relación operativa? Empezamos a probar inclusive, estos ya son ejercicios mucho más compositivos, en donde en el centro aparece lo espiritual, en los bordes, las tres comunidades de niños, el sistema que encadena y empiezan a aparecer, digamos, elementos comunes por fuera y allá de esa estructura concéntrica para poder vincularlas, por ejemplo, con un exterior común o con la calle. Entonces quizás lo interesante es que de este dibujito, de este diagrama muy básico que venía de esa reflexión, pasamos a este y ya vamos como en esta reflexión. Quizás de ahí empezaron a aparecer dibujos, miren cómo es un poco claro, estos señores son muy funcionalistas, de esos diagramas les salieron unas formas, sí, pero también les mostramos que de las formas sin programa también salen de ideas abstractas, es decir, que un proyecto puede efectivamente, en este caso que tenía un componente tan limitado en lo programático y en las áreas, partir de lo funcional para darle sentido. En este caso, insisto, aquí ya están los programas, empezamos a explorar con los programas periféricos, con ese centro, muchas exploraciones, estos son algunos de los dibujos que exportamos solamente para poderlos poner aquí, algunos dibujos hechos a mano de esa condición de empezar a encontrar esa facilidad para acomodar todos esos problemas periféricamente a través de un centro espiritual que empezase a tener contacto con un mundo común. Y bueno, esto fue lo que finalmente nos resultó de esquema, por ejemplo, ¿no? Este es el mundo común, este es el mundo, el mundo individual, el mundo espiritual y cada mundo individual tenía un cuadrante, un cuadrante, otro cuadrante, otro cuadrante, que finalmente estos son los niños más pequeños, después nos dimos cuenta que los más pequeños no van al parque, esto nos pareció buenísimo, vimos los más pequeños más lejos del parque, que no nos cabía esto en el predio, pero cada uno de esos cuadrantes tiene su propio mundo cognitivo de aprehensión ligado al edificio y ese mundo tiene relación con ese parque periférico. Bueno, estos son más dibujos de ese proceso de toma de decisiones que fueron diciendo, bueno, y si esta figura que es concéntrica, que ya no es circular, nos puede servir como figurativamente para tener algo un poquito más regular y homogéneo. Y este que lo conocemos muy bien, Oscar y Peter, porque lo trabajamos mucho, cita elementos clásicos de la arquitectura, que es emparentar ese mundo entre los cuadrados y los círculos, algo común que pusimos a prueba en un proyecto una vez, y lo traje aquí porque me pareció divertido anotarlo, en donde efectivamente esto ha sido pues parte de, en este caso una planta central completamente rigurosa, que tiene una biblioteca, se emparenta con unos elementos programáticos lineales, que son las salas de lectura, y en esta especie de equilibrio se produce un proyecto. Este es el espacio interior, estas son las salas periféricas. Entonces, quizás, buscando ahora figuras y cuadrados, también nos encontramos con este proyecto, que ya esto lo encontró alguien de la oficina, que me pareció muy interesante porque también es un preescolar. ¿Dónde íbamos? Y en donde íbamos buscando círculos y cuadrados encontramos este. Este es un preescolar, hecho por Alberto Campo Baeza, para creo que es como la Fundación Benetton, en donde ellos tienen un espacio centralizado, también común, que es un lugar de juego, y a partir de él entran en estos cuatro componentes programáticos y establecieron esta periferia que tiene unos elementos adicionales dentro de un muro construido. Eso, quizás, digamos, de manera literal, nos podría hablar nuevamente del componente programático y la forma de un edificio. Y quizás estos otros colegios, que no voy a entrar tampoco en detalle, pero estos tenían una analogía muy útil y muy interesante con una estructura urbana, en donde, por ejemplo, aquí se veía esto como un gran tejido urbano de relaciones homogéneas repetidas que podría tener en su momento equilibrio entre el interior y el exterior, elementos programáticos comunes que se emparentan con la comunidad, y quizás se empezó a encontrar a través de la actividad la forma. Empezó a aparecer la forma, empezó a aparecer la forma cada vez más cercana. Este es otro colegio de estos que son de una tanda posterior, pero que nuevamente, por ejemplo, aquí simplemente quería, este está terminándose de construir, quizás quisiera solamente enfatizar que en este proyecto, por ejemplo, lo que primaba eran las actividades de contacto con la ciudad del colegio, quizás con la calle interior y las áreas comunes, quizás con los techos y el paisaje, y el programa de alguna manera estaba allí, digamos, por debajo acomodado en este sitio. Estas relaciones entre forma, digamos, aquí lo llamo repetición, porque esta condición, digamos, del patio o las unidades programáticas repetidas, a pesar de que estos edificios no son iguales, se repiten como concepto, aquí hay cuatro patios, tres patios, perdón, que articulan toda la actividad colectiva, y estos componentes que se relacionan con la ciudad, que interactúan con la ciudad a través de estos espacios comunes. En este caso, otro elemento repetido que aparece, que tiene que ver con esa noción de aquello que uno puede, digamos, incorporar en el proyecto, tiene que ver con esta condición del claustro, del edificio que tiene. Este es un proyecto de un colegio que diseñé hace un tiempo, y estos son proyectos que están en la memoria, literales, aquí los puse combinados, solamente para generar más distracción. Este es el edificio de la Tourette, y claramente, sin ningún temor, puedo citarlo de manera directa como un referente para pensar la arquitectura tanto como en el tamiz de la luz, como en la disposición, por ejemplo, vertical. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque quizás estas repeticiones de esa arquitectura que estamos viendo tengan mucho que ver con la formalización también de esa condición programática final. Estos mismos colegios, que son un sistema, a través de la repetición producían formas irregulares de estas actividades, por esto es importante las fotos con los niños, ya encadenados los pedazos de edificios, producían estos edificios. Bueno, entonces, esta condición del patio, las repeticiones, la vida colectiva, y en el caso del campo Baeza, pues daba este edificio. En el caso nuestro, esa noción de patio, repetición, permitía, por ejemplo, utilizar en este otro colegio los patios a gran escala y los patios a pequeña escala para, a través de este sistema de circulaciones, encadenar las actividades más formales. Estos también son proyectos muy funcionales. De manera que al final, ¿qué podríamos hacer? Pues acudir a los patios. Estos son patios, 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 patio. Y repeticiones de elementos que, puestos de manera concéntrica aquí con los mismos colores, fueron derivando en la forma final del proyecto. Entonces, el patio como argumento, la figura, el círculo y el cuadrado como herramienta procedimental, la actividad como instructora de toda la formalización del proyecto entre los niños, lo íntimo, sagrado y lo íntimo y lo colectivo con la calle dio forma al proyecto. Quizás aquí. Entonces, ya podemos empezar a ver las formas finales del ejercicio. Voy a describirlo muy rápido. Pues las entradas al edificio, un corredor muy corto, porque no teníamos mucho recurso. Recuerden que estoy muy limitado en el área para conectar estos dos bloques que se conectan con el parque y el de los niños más pequeños, que está aislado. Que fue este finalmente el resultado formal que entregamos en el concurso. y estos son básicamente las plantas ya programáticas. Aquí vemos unos núcleos de baños muy ajustados, pero puestos estratégicamente cercano para todos los niños y sus patios de juegos, su relación con el exterior y su componente de articulación con las áreas comunes, que son básicamente un comedor con sus cocinas y las áreas, digamos, de atención a padres y profesores. En el segundo piso están las aulas colectivas y aquí pues la capilla. Este es el segundo piso que básicamente repite los mismos esquemas de la planta de abajo. Las aulas colectivas, el corredor y el programa de apoyo de los docentes. Bien, estos eran como los ambientes que queríamos la integración entre el interior y el exterior. Lo que hablábamos de esa condición en donde estar afuera es parte del aprendizaje, estar adentro también, que se pudiesen cerrar los espacios y en un momento determinado hubiera autonomía interior y exterior. Aquí una vista desde las áreas comunes, las áreas comunes asociadas a la capilla. Pero bueno, simplemente quería aquí pues unos esquemas. ¿Por qué le pongo siempre al final el desarrollo técnico? Porque me parece que todo esto siempre debe entenderse como el insumo para producir un edificio de todas maneras que se pueda construir. En la final estos son tres bloques autónomos que tienen, digamos, una condición de confort bioclimático, que tienen una lógica constructiva, son vigas virendel, son unas heles virendel apoyadas sobre estos muros en concreto y el núcleo de los baños. O sea, una cuestión metálica con unas piezas estructurales muy fácil de construir. El área común sí tiene un sistema de aporticados y el puente es un sistema complementario que va sumando y uniendo todos los elementos. Bien, estos son... La capilla es un elemento estructural independiente de manera que se pueda construir por etapas. Bueno, en fin, algunos ejemplos. Había que hacer toda una operación para poder construirlo en dos fases. Entonces aquí lo que hicimos fue... Esto es de la explicación además de todo lo que los requerimientos decían como construir primero una parte en la etapa 1 que no incluía esto y después cómo mover los niños más pequeños y pasarlos a un lado al otro. No va a entrar en detalles. Solamente explicar que a la final pues el programa tenía que coincidir hacer la planta baja con la superior y producir este edificio. Todos estos pues son los temas técnicos que le daban respaldo, digamos, a todo lo que acabo de explicar. Bien. A la final esto se entregó pero esto fue lo que terminamos diseñando. Me parece muy importante. Este fue el concurso. Fue como entendimos nosotros las bases del concurso. Voy a describirlo rápidamente. Los niños llegan por acá con sus padres, descienden y los entregan al edificio. Los padres se van y pueden llegar a este edificio colectivo y aquí se quedan solo los niños y sus instructores y poníamos la capilla en la mitad. Finalmente hicimos esto. Esto fue lo que quedó del proyecto. Habíamos entendido mal. Habíamos entendido que todo pivotaba en función de la vida colectiva de la capilla. Y realmente al final nos hicieron ver que era parte de la rutina y que era más bien que esta rutina de la capilla inclusive es autónoma, es muy importante y participa de esa vida común. Pero como ustedes ven salió del centro, se hizo a un lado. Estos cuerpos se hicieron más largos y logramos un edificio un poco más compacto para poder hacer esta capilla que no tenía doble la posibilidad de usarse dos veces en altura. Tuvimos que quitar algo de programa acá y logramos a través de este gran corredor conectar el interior y el exterior. Entonces se pasa del exterior. Ustedes ven como recorrido. No viene por fuera y después de que entra aquí pues está dentro del proyecto. Entonces es como la conclusión final. En el desarrollo técnico, pues los planos, solamente para mostrarles cómo quedó el proyecto finalmente. No es del concurso, sino ya el que se iba a construir. Está esperando recursos después de la pandemia para ver qué se va a hacer, pero entró como en crisis a partir de todo este tema, digamos, de la lógica de hacer las cosas en este momento. Bien. Por último, vamos a ver el del lugar. 15 minuticos más. Este proyecto es un proyecto, entonces como... Perdón, vuelvo aquí. Empezamos por forma, por actividad. Ahora vamos a empezar un proyecto, si es que es posible, a entenderlo desde el lugar. Y quizás esto fue lo más interesante, este proceso. Al final puede que las formas y los planteamientos tengan... estén emparentados, pero quizás en esta reflexión crítica sobre el propio trabajo, yo mismo pude ver cómo había imperado aquí esa condición del sitio para darle sentido de lugar a través de una arquitectura que fue finalmente como se hizo este proceso. ¿No? Entonces debo empezar contándoles que esto es una sede de la Universidad Nacional que queda a 30 kilómetros de Tumaco. Tumaco tiene temas de amenaza por tsunami. Es una de las... tiene las islas más densas del mundo. Son tres islas pegadas una a la otra. Y aunque no existe un plan de desarrollo que denote cómo va a ser ese traslado, es obvio que la ciudad va a tener que, digamos, deslindarse de la condición costanera y empezar a ser más interior, la universidad por allá hace unos 15 años compró un lote en el kilómetro 31, quizás de una manera un poquito, digamos, lejana a una... a un diálogo con el municipio, se compró un predio periférico, que sin saber muy bien cómo iba a ser el desarrollo, pero bueno, esa es la realidad. Teníamos un lote a 31 kilómetros cercano al río Mira, que es un río limítrofe con el municipio de... perdón, con el país del Ecuador. Aquí es muy importante explicarlo porque esta condición es el lugar... digamos, estamos hablando de un lugar geográfico, que tiene unas condiciones de unas comunidades, tiene unas relaciones de una morfología propia de los desarrollos tectónicos del lobo terráqueo, tiene unas condiciones, digamos, muy importantes de conectividad fluvial y esta vía que conecta con pastos son parte de esa realidad del lugar. El lugar no es solamente el lote, sino es esta condición también que da cuenta de unas poblaciones que en su mayoría son afrocolombianos e indígenas, ¿no? Es decir, tenemos muy... y con unos conflictos, digamos, difíciles de hace 20 años para acá que aún no se han resuelto del todo. Bien, ese predio, entonces, que lo hemos llamado aquí, insisto, el sitio, tiene una condición que es... aquí se alcanza a ver y debo describir cómo empezó este proyecto. Empezó con una... con un lote que era una finca, ¿no? Pero no teníamos planimetría cómo encontrar qué hacer allí, pues cómo ocuparlo, qué poner y cómo ponerlo, qué cortar y qué no cortar de esa vegetación. Pues lo primero que se hizo fue... estos vuelos, en su momento, estamos hablando del 2007, por allá hace muchos años, empezamos a pensar en esto. No teníamos los drones. Esto fue un vuelo que hizo un experto en fotografías aéreas que se llamaba Fotorudolf, que yo no sé si exista todavía, que a través de unas imágenes de altísima resolución, con un viaje sin una avioneta, logró darnos material para empezar a pensar en los temas, digamos, ambientales como mecanismos para pensar la ocupación del territorio. Aquí veo, simplemente, y quiero destacar dos cosas importantes. Lo primero es que esta es la vía Pasto-Tumaco y, obviamente, el predio, al tener esta cercanía con la vía, ha tenido un desarrollo, una modificación antrópica importante. Estos bosques que están en la mitad del predio, son muy complejos porque, pues, estos materiales anegables, el suelo es muy pantanoso. Y esto que se había liberado para pastoreo con, dice, sembrados de palma. Aquí, digamos, en esta finca también hubo como esta condición, digamos, digamos, económica de abastecerse de manera acelerada de recursos sembrando algo que se volvió de moda que era la palma de aceite. Entonces, todos estos huequitos que ustedes ven fue el resultado de las siembras fracasadas de la palma. Esto fracasó porque esa palma vino de África y aquí hubo otras especies, en particular un caracol, una babosa, acabó con los sembrados y, pues, esto generó unos daños en el suelo porque eran monocultivos que, además, tienen unas raíces muy gruesas y grandes sembrados cada cuatro metros, pues, tiene un problema casi, como lo ven ustedes, como de atomización, como si hubiera sido bombardeado, ¿no? por esos huequitos que generaron en el terreno, pues, dificultades para pensar qué hacer con ellos. Bien, eso solamente una descripción es muy importante porque estamos hablando del sitio, por eso me tomo este tiempo para tratar de entender qué es lo que tenemos allí. Teníamos, de ese mismo trabajo en campo, se hizo unas visitas y se encontró un trabajo en el suelo que mostraba en punteado, aquí vemos como la gente que había sembrado esas palmas había sacado provecho como de los drenajes naturales y el agua evacuaba en las temporadas de lluvia hacia este, hay un canal periférico a la vía, los bosques tienen unos niveles freáticos importantes y estas líneas, digamos, como, como más grises, pues, tienen menos problemas, digamos, de humedad en el suelo. Pero, bueno, esa será como una condición importante también de entender. Por otro lado, esta, esta condición ambiental de las coberturas, digamos, aquí vemos como esto verde oscuro es una vegetación que crece solita, quiere decir que aquí, esto cuando tumbaron las palmas, esto está lleno de maleza, llamémoslo así, todavía quedaron los residuos de los cultivos de palma, que son estas zonas más azules, oscuras, que son como, donde todavía ha sido muy difícil, o está tan lleno de tocones el suelo de los núcleos que no se ha podido, digamos, retirar, porque además es costoso. Y por otro lado, hay pastos que se hicieron para pastoreo de los animales, pastos se liberaron para que después de las palmas se pudiera tener ganado. y hay una muy interesante que es un bosque nativo abierto, que son estas franjas, que empiezan a notar, pues una condición, digamos, lineal en este sentido, que representa que hay unos corredores ambientales importantes, a pesar de que hay límites de cercas, pues esto tiene más una connotación de tener este sentido que este, ¿no? Y entonces de allí que empezáramos a ver las áreas como protegidas, las que estaban aquí para la universidad, y las áreas que ya tenían más modificaciones, más alteradas, pues las que estaban más cerca de la vía. Era casi una conclusión obvia, pero quizás no se había cruzado con esta variable, que es quizás la variable más interesante de todas, y es que la cultura tumaco, en este caso cultura tumaco, la tolita, tiene en el predio estos vestigios que denotan la existencia, digamos, de una comunidad ancestral que a través de las tolas, que son estas especies como de colinillas, pequeños montículos en el terreno, que denotan o dan cuenta del tiempo en el que estuvieron habitando estos territorios, y esas tolas, pues son como los residuos propios de la habitabilidad que van produciendo esta, estos montículos, que van además protegiéndose de ese suelo anegable, dejan también estos vestigios, que son estas franjas azules, donde hay muchísima presencia de restos arqueológicos, y que muestran cómo fue que se utilizó, y esto es todo el territorio, aquí estamos viendo solamente estas, si recuerdo, como 14 o, bueno, no recuerdo cuántas hectáreas son, creo que son más, perdón, como 40 hectáreas, estoy equivocado, como 40 hectáreas, pues muestran cómo esos asentamientos dejaron allí estos, estos vestigios, y como hay zonas donde ya no existen, por ejemplo, aquí ya fueron claramente alterados, alterados por, las siembras, aquí hay algo, aquí, aquí no lo hay, quizás porque también se concentraban en las partes más altas de la topografía, que son estos puntos, entonces, eso nota, de alguna manera, una herencia cultural y un legado, en la forma de usar el territorio que debíamos atender. Por último, pues, nuestras conclusiones con todos los ambientalistas y demás, restringiéramos, este es un mapa que suma, suma como las restricciones y las zonas donde hay más facilidades para, para hacer, este fue el primer plano, primero no se planteaba la intervención acá, después, pues, se amplió hasta acá, y básicamente protegimos estas áreas, estas que podían ser de intervención, eran supremamente lejanas, y de allí, que quedaron como estas subzonas, son como las zonas más básicas, pero bueno, no quiero entrar, sino mostrarles cómo detrás de este zoning operativo hay como un legado que tiene que ver con el entendimiento de ese territorio, de esas culturas y de esas reglas en el sitio. bien, ahora vamos, el lugar, a una reflexión en torno a, bueno, cuál era el encargo, hacer una C de la universidad, entonces, de ahí tomamos un poco de distancia, con ese lugar, y vamos a un lugar, cultural más amplio, que tiene que ver con el desarrollo de los campus universitarios, esta es una imagen, del 2015, que muestra básicamente, la conurbación, y la manera como hemos construido el campus de la Universidad Nacional en Bogotá, en donde si bien se reconoce el tejido, digamos, organizacional, cuesta trabajo entender la organización de los edificios. Quizás, este que era el sueño de Rotter, de tener un campus con edificios colectivos al interior y unas pequeñas facultades, al no tener una lógica en la distribución y organización de los edificios asociados a su propio crecimiento, pues, se alteró, se alteró hasta el punto que se convirtió en un pequeño loteo de propiedades, digamos, autónomas, en donde cada una de las facultades desarrolló, una al lado de la otra, sus propios problemas. Quizás, también importante resaltar que en ese proyecto de Rotter, existía una conciencia importante de la conexión entre los edificios, quizás, cuando uno ve estos bloques aislados, no reconoce algo que para él era importante y que lo tuvo en cuenta en sus planteamientos, que eran estas franjas rojas, aquí vemos unos fragmentos de la planta de la Universidad Nacional, sobre un plano del 41, en donde esas franjas rojas mostraban la preocupación que tenía Rotter por intentar integrar todos en un sistema que permitiese que cuando llueva y cuando estemos, digamos, en temporadas como las de ahora, pues, uno pudiese moverse por una especie de gran circuito urbano. Aquí hay algunos vestigios de esas pérgolas que planteaba Rotter. Quizás, no olvidar esto como lugar que, digamos, estamos en un sitio de alto impacto ambiental en el sentido de los cambios climáticos y si esto es en Bogotá, pues, ustedes pensarán que, para el caso que nos ocupa, que era Tumaco, podríamos pensar en cómo lograr que un campus superara estos conflictos que tuvo este cuando se pensó. Entonces, estos fueron los primeros dibujos, esquemas, diagramas urbanos que sirvieron de referente para pensar cómo hacer un campus que, sin saber muy bien, no había programa. Entonces, nuevamente, tenemos un encargo y habíamos un encargo que tenía muy claro el programa, uno que no tenía programa ni lugar y ahora uno que tiene lugar pero no tenía programa. Es, hay que hacer una universidad. Hay que hacer una universidad y hay recursos para hacerla o vamos a buscar los recursos pero no sabemos muy bien cómo va a hacer el crecimiento esa universidad. ¿Y por qué lo digo en estos términos? No porque la universidad no tuviese una lógica en la planeación de sus encargos, sino porque esta sede, las sedes de frontera, son sedes que se van adaptando a las condiciones regionales y en este caso la primera parte del programa es lo que hoy llamamos un PEAMA, que es un programa de contacto con la comunidad en donde los estudiantes se forman solamente en ciertas áreas de conocimiento y después de cursar hasta cuarto o quinto semestre vienen a otras sedes y terminan sus carreras. En el futuro va a desaparecer el PEAMA y aparecerá otra formalidad en la universidad. La misma universidad va fortaleciéndose, hoy en día ya se está hablando de un programa de enfermería, solamente en lo que lleva funcionando la sede. Ya hay alteraciones programáticas que implican que debemos hacer un sistema flexible. Entonces la flexibilidad, lo no programático como una condición básica del encargo, pensaba, en este caso me puso a pensar cuál debería ser la lógica del crecimiento. Aquí estamos viendo algunos dibujos de los metabolistas de los años 60 que intentaban hacer encadenamientos y crecer de manera mucho más radicular con estructuras digamos nucleares y con bordes y entonces eso podría ser una alternativa. Aquí vemos que eso deriva, por ejemplo, podría derivar en sistemas mucho más abstractos como podrían ser, digamos, los mismos temas como los fractales en donde hay secuencias que van dando lógica en los crecimientos y bueno, empecé a trabajar por ahí, en decir, bueno, cómo hacer un sistema sin saber cuál es el programa, cómo lograr fundar algo, aquí hay unos bocetos, no recuerdo, quizás interpretados por mí nuevamente, eran como corredores que iban anclándose y sumándose y que iban pegando bloques o edificios, ¿sí? y bueno, intentamos poner a prueba, aquí simplemente nuevamente busqué por internet, por el computador algunos, a ver qué tan fácil era ponerlos, qué ventajas tenían estos sistemas, que al ir creciendo paulatinamente iban a estar siempre encadenados por sistemas de circulación, algo que no teníamos resuelto en los temas urbanos, por otro lado, podrían crecer con autonomía, con digamos cierta autonomía y buscar esos encadenamientos, segundo, acomodarse, irse acomodando a las lógicas de un territorio irregular, pero claramente esto no se daba aquí, o sea, este era un intento por hacerlo, pero vean ustedes como la dificultad para acomodarlo, pero quizás en esa condición del lugar apareció algo menos claro en este momento, que es estas dos líneas que están aquí, es que estamos muy cerca a la línea del Ecuador y que cualquier edificio que yo ponga en este sentido longitudinal es perfecto en su asoleación y cualquiera que ponga en este sentido es complejo en su asoleación, todo el sol de la mañana y el de la tarde y uno que ponga así casi no va a recibir sol ni por la cara norte ni por la cara sur durante toda la época del año. Entonces, este sistema que buscaba cierta lógica en la ocupación del territorio iba en contravía de este sistema, digamos, climático. Entonces, cuando ustedes ven, al intentar empezar a poner los edificios o los posibles modelos de ocupación, todo el sistema urbano entraba en conflicto, entraba en crisis. De allí que, pues en los intentos por poner, por ocupar, encontré solo este, insisto, había más, pero encontré este, quería solamente tenerlo ahí. Quizás se empezó a emperar otra manera de hacer las cosas, una manera en la cual no hay un trazado genérico, no hay un gran componente regulador del territorio, sino más bien, hay un sistema que es un sistema arquitectónico en donde una unidad va dando cuenta del todo y esa unidad creciendo y sumada va permitiendo la construcción de un tejido urbano. Es decir, qué tan lógico sería pensar más bien en un sistema de edificios, digamos que estos fueran los programas arquitectónicos, los que están en cuadritos, que con un criterio de la horizontal fueran sumando, creciendo y además produjeran algunas relaciones que nos están interesando diagonales. Eso no es nada nuevo, ya algunos arquitectos habían trabajado sobre esto y quizás el otro punto importante que tiene que ver con esa condición del lugar, tiene que ver con la protección solar, estos dibujos que muestran cómo poner algo encima o poner algo abajo involucran de alguna forma esa protección solar y empezar a tener un lugar que más que estar dentro es estar debajo y ventilado. Entonces, bueno, empezaron a aparecer otros dibujos, son montajes, uno dice, bueno, cómo poder hacer crecer algo que vaya además acomodándose en sistemas lineales pero vaya involucrando las diagonales para ir metiéndose entre lo estrecho y con cierta incertidumbre ir conectando un proyecto futuro. Entonces, apareció este sistema, bueno, que simplemente tiene que ver con esto que también es un universo común que tiene que ver con esa noción del edificio tapete o el edificio que crece que crece en todas las direcciones a partir de principios ordenadores y que, como estamos tratando de que esto que les estoy explicando tenga alguna explicación pedagógica, insisto, pues, y en los debates y en su momento hablando ya con los profesores que hablaban de la cultura Tumaco y la Tolita y todas las culturas, digamos, del sur, occidente, del continente, como tienen cierta cercanía con el Pacífico y con la cultura Pacífico, surgió este componente que lo traje aquí porque me acordé que lo usábamos también de referente y que tiene que ver con esta construcción del espacio en donde se van encadenando los recintos, no hay como un sistema, digamos, jerárquico, autónomo, es más bien un edificio que crece por adición, este es el Palacio Katsura en Kioto, que es un edificio, digamos, que tiene por cualidad para establecer, digamos, relaciones transitorias inmodificables del espacio, es decir, estas paredes y estos muros a irse cambiando, van produciendo alteraciones, pero sobre todo, tiene una forma irregular y quizás sea el primer que nosotros podamos identificar, esta es una condición, digamos, de ese espacio interior y tiene que ver con que los límites son, digamos, más bien transitorios y hay como una condición, digamos, de espacio fluido y continuo, ¿no? En estos edificios japoneses es muy importante, como nuevamente quizás esto ya sea algo más afectivo, pues una relación muy marcada con ese exterior que me pareció a mí en estas imágenes, que me recordó que quizás esto nos podría ayudar a pensar. Por otro lado, volviendo a los edificios que ya hemos hecho, recuerden que les mostré cómo los patios y las piezas, en este caso, tomaron forma distinta, pero surgieron de un procedimiento de repetición de aulas con patios y que este sistema es como una pequeña estructura urbana que no la he podido poner a prueba más allá de esos colegios y que podía ser muy útil para pensar estos edificios. Quizás lo otro importante en esta noción de repetición que voy a destacar acá es que en estos primeros colegios que hicimos, este es un esquema, digamos, como ideal de cómo un diagrama muestra efectivamente el tejido, digamos, de aulas y laboratorios es como una trama homogénea y los edificios particulares eran, en este caso, estos que entraban en contacto con la ciudad. Estos son distintos diagramas de cómo se podría organizar un edificio en función de esas ideas, pero posteriormente hice estos otros edificios que tienen otros patrones, digamos, de base y no es tanto un sistema legible, una figura controlable, digamos, en este caso, todos los edificios que hacíamos variaban en su contenido formal, eran más largos o más pequeños, pero eran siempre el mismo edificio, tenían siempre los mismos tejidos y las mismas piezas de borde, esos eran colegios, estos otros colegios que ustedes ven acá, que están desagregados, rotos en pedazos, muestran como el sistema, el sistema estructurante del colegio que son estas piezas y las piezas que están a distinta escala, son colegios, aquí están puestos para que cupieran en el mismo plano, este no muy grande, quizás lo que interesa destacar acá es que estos colegios están hechos con unos principios que gobiernan todo, que son esos pequeños patios que ya vieron ustedes en imágenes, patios más grandes y piezas que a manera repetitiva estas se van adosando de manera periférica, el sistema estructurante puede tomar formas irregulares como estas que tiene una forma más trapezoidal o formas supremamente, digamos, o mínimas, el colegio más pequeño sostiene solo un patio, un patio grande y un sistema vertical y el colegio más grande de todos tiene, por ejemplo, dos patios grandes o cuatro, si queremos, con los verdes y múltiples pequeñitos y unos sistemas estructurantes de recorridos. entonces a la final lo que interesa quizás es entender que esto es donde está la vida colectiva más importante del colegio, es en este sistema colectivo que permite la repetición o el engranaje de elementos y que tiene que ver con estos principios formales que ya vimos ahora que están inscritos en el Mass Building en donde una universidad no necesita tanto el concepto de la calle o los grandes ejes o los grandes trazados urbanísticos, sino como lo proponía Corbusier, una unidad que se va encadenando una con otra va generando un crecimiento constante. Quizás es el edificio inacabado, quizás es el edificio al que puedo tener certeza de lo colectivo que es lo único y quizás por eso en estos espacios de esta imagen debo enfatizar que aquí está inscrito todo lo que es colectivo de la vida escolar, los patios de reuniones, las lugares de encuentro y estos ir a las aulas aisladas, los lugares más cerrados, digamos, de esa vida comunitaria. Ya voy a acabar, ya estamos cerca al final, pero bueno, quizás por eso este ejercicio es interesante porque en el encargo del lugar no hay programa y lo que sí hay es un sistema que pueda crecer y que pueda tener variaciones programáticas, quitar o poner piezas, sumar o quitar elementos, pero garantizar una estructura urbana, sumando allí quizás esta condición de protección solar como el elemento fundamental en la construcción de la vida académica y ligando todo a través de un sistema de circulaciones. Esos edificios y aquí estos, pues seguro que ustedes ya lo conocen, esto es tela que cortamos mucho en los ejercicios de la universidad, pues se han hecho muchas experiencias y ya había, esto está mal, qué pena, este letrero es aquí, este es aquí, están invertidos, esta universidad libre que tiene un sistema también de crecimiento, pero en este caso sí tiene unos ejes estructurantes, quizás sea menos el que nos interesaba y más este principio en donde un edificio que al sumarse piezas va colonizando un territorio. Ahora, ¿qué sumar y cómo sumar? Pues estas condiciones del lugar nos dan cuenta de que el terreno, aquí estamos viendo un pedazo de una de esas islas de Tumaco que muestra la complejidad del territorio anegable en donde, no es el caso nuestro porque estamos a 30 kilómetros, pero sí, digamos, da ciertas pistas, por ejemplo, levantarse el suelo libera una cantidad de problemas de sanidad, pero también ambientales, pero otra cosa muy interesante, también deja pasar toda la vida silvestre y todos los elementos por debajo. Y por otro lado, crear estos conductos de conexión que a manera de calles van ordenando el proyecto, pues es parte de ese principio urbano un poco improvisado. Este es otro ejemplo muy bonito de un restaurante que está levantado del mar. Ustedes saben que el Pacífico, además, tiene unas mareas mucho más marcadas, entonces, en un momento el día está casi a nivel la construcción y en otra época el día debajo se puede caminar. Entonces, quizás, esto nos sirvió mucho para pensar que en la universidad uno podría, poniéndose arriba, ventila muy bien, poniéndose abajo, liberar plantas bajas, ser flexible, quizás eso podría servir para pensar en los proyectos. Aquí el lugar nos da las pistas, nuevamente. Y bueno, ahora, cómo empezar a ver si esa tensión en diagonal que estamos viendo acá se puede poner en práctica para ordenar el proyecto. Eso no es nuevo tampoco, eso es algo que ya otros arquitectos han trabajado. Yo solamente traje aquí de ejemplo a Salmona para mostrar aquí cómo en un edificio construido con un sistema de piezas, digamos, completamente cartesianas están inducidas siempre las relaciones diagonales de esos mismos espacios y cómo eso el mismo Salmona que trabajó en esta casa con Corbusier ya lo traía planteado el principio de plantear, por ejemplo, sobre un sistema de rieles constructivos unas tensiones diagonales que van, digamos, dando al espacio profundidad en un sentido y van creando como tensiones en el otro. Quizás eso podría servir y quizás de ahí salió estas figuras que vamos a tratar de explicar acá. Bueno, intentando, estos son dibujos de la parte inicial donde decíamos, bueno, ¿por qué no crear un sistema que crezca? Miren que ni siquiera tiene una geometría clara, eran solamente programas y alternativas de ocupación del territorio, pero estaban dando cuenta de la posibilidad de que en un sentido asociado a la asociación ideal pudiésemos inducir relaciones diagonales para ir colonizando este lote, ¿no es cierto? Y estos son los primeros dibujos que, referenciados a esa arquitectura propia del sitio, pudiesen tener, por ejemplo, plantas bajas continuas, liberadas de los problemas programáticos más gruesos, abiertas a la conexión y a los temas ambientales y flexibles y además, relativamente baratas, porque si este edificio, yo lo pego al piso, tiene un costo importante, si lo levanto, estos elementos estructurales seguramente la estructura se modifica, pero duplico la cantidad de área construida sin hacer una gran cantidad de cerramiento, entonces dijimos, ¿por qué no sacar provecho de esa condición para desarrollar este proyecto? La unidad, que es muy interesante, no tenemos claridad sobre el programa, pero sí lo que pasa en una universidad, sabemos que siempre habrá aulas magistrales o espacios, digamos, de formación formal, llamémoslo así, espacios, por ejemplo, para los docentes, espacios de servicios y conexiones, quizás lo más importante en este proyecto fue entender que una unidad programática debería tener un pedacito de todo, que una unidad programática como las que hicimos en otros años fracasaban porque se hacían los baños pero no se hacía el auditorio, no se hacía, entonces quizás con este sistema el ir generando un sistema continuo de crecimiento programático permitiría tener mayor cobertura en las distintas necesidades de la universidad. Entonces, ¿cómo termina el asunto? Termina en que esta pieza va conectándose, esta es una pieza, un fragmento de pieza, la pieza es esta L, que al ser en forma de L va involucrando las diagonales, que tiene unos baños, una pieza programática fija, unos espacios flexibles que puedan ser laboratorios o salones, unas áreas de producción autónoma, bienestar, colectivas que no existen hoy en día en los campos que son esos lugares de conexión y cómo esta pieza con un pequeño puente se vincula con la otra y con un pequeño puente se vincula con la otra y va produciendo un sistema continuo. Entonces, cuando vamos colonizando el territorio, aquí se va viendo cómo va creciendo, por ejemplo, en diagonal, vamos creciendo, creando patios, se van construyendo patios en la medida que voy uniendo piezas, voy conectándolas unas con otras y voy creando el circuito que me permite, además de cumplir con rutas de evacuación, esa especie de libertad en el desarrollo y en el mantenimiento y voy generando unas secuencias de actividades en todos los núcleos. Este es pues como un modelo de ocupación, de ahí surgió este esquema final que aquí está pues puesto ya en el lote, en este momento se están construyendo los cuatro primeros, los tres primeros bloques, estos tres se están construyendo y vienen estos otros adicionales, estos son, por ejemplo, variaciones, este es el auditorio, lo veía yo como una variación, quizás porque el sistema no tenía capacidad para soportar el auditorio, el auditorio para el municipio es muy importante porque no tienen en Tumaco un lugar que pueda reunir 300 personas y hacer una clase magistral, entonces, si se hizo este seguramente a futuro, tendremos que pensar que si esto se cambia el sistema ya no sea capaz, en este momento ha funcionado muy bien, logramos construir tres con unos, pues se están construyendo tres con unos recursos del gobierno holandés y la universidad y se van a empezar a construir dos acá nuevos, entonces tiene ventaja que la pieza está lista y se va acomodando al crecimiento y va generando un tejido urbano, pero además va generando variaciones también, bueno, al final, logramos, una vez hicimos todo esto, buscamos recursos, aparecieron los programas, empezaron a aparecer las necesidades, pero el edificio estaba listo para acogerlas en la medida en que tenía un planteamiento estructurante que hablaba de la vida escolar de entrada y estas son pues las plantas, unas plantas resumen también de ese primer proceso, digamos, de desarrollo de esas áreas, aquí vemos la planta del segundo nivel con sus posibles variaciones en las aulas y posibilidades programáticas para mostrar la flexibilidad y bueno, otra cosa muy importante quizás que tiene que ver con el desarrollo técnico y no quiero dejar lejos es esta condición de no estar nunca, que estar adentro es importante pero en este clima sí que es importante estar aquí, en este lugar intermedio o debajo de esto, ¿no? de aquí surgió la idea de esa planta baja y de aquí surgió la idea de los corredores, bueno, habíamos tenido la oportunidad de hacer con los recursos del gobierno holandés una pequeña prueba, perdón, japonés, que es esta pequeña biblioteca en donde a manera de laboratorio se pusieron a prueba pues las mismas ideas, este es un gran pabellón que tiene una veranda aquí abierta hacia el exterior, un espacio con unos aleros muy grandes que lo protegen del sol y pusimos a prueba distintas maneras de uso, este es el que más se usa, este lugar que no es ni adentro ni afuera, que está protegido del sol, aquí está el sol de la mañana golpeando un poquito por eso tiene estas celosías pero está abierto en la cara, en la cara norte y esta de acá es la cara sur, entonces este pabellón que se hizo con los primeros recursos sirvió de fuente, inspiración para trabajar, pero el pabellón como ya vieron ustedes no es la primera vez que yo lo estaba trabajando, es un tema que pues es recurrente, aquí lo vemos muy útil para este proyecto del Museo Nacional, pero quizás este es donde mejor me ha parecido a mí que se le ha sacado provecho es el concepto de estar debajo insisto y no dentro en este edificio de una ciudad del saber en Panamá en donde estos pabellones abiertos ventilan y se pueden utilizar digamos de manera digamos indiscriminada entre interior y exterior, quizás aquí algunas algunas lecciones aprendidas mejorar los saleros porque la lluvia por ejemplo aquí es muy cercana la distancia entre este y este y la lluvia diagonal alcanza a impactar muy fuerte, entonces en este proyecto lo que hicimos fue mejorar todavía más los saleros para que nunca haya agua en los pisos intermedios y bueno, esto es lo que sirvió digamos como de fuente de trabajo para pensar en este que esta es la maqueta final, entonces ustedes ven como los saleros de las segundas plantas son mucho más grandes que los saleros de las plantas bajas estas son las plantas de los pisos de abajo están todas las áreas comunes pero es un espacio fluido y continuo de apropiación para exposiciones para el ocio para trabajo autónomo entonces tenemos cafeterías bibliotecas todos con un componente hermético y un componente abierto siempre un componente hermético y uno abierto baterías sanitarias puestas estratégicamente y unas segundas plantas que van generando en este caso son laboratorios aulas que estos muros intermedios son transformables para tener aulas más grandes o espacios o sea que finalmente tengo grandes pabellones que pueden sumar el equivalente a cuatro áreas áreas de trabajo autónomo y de profesores en todos los digamos cercanos a los estudiantes áreas de bienestar y producción autónoma y un sistema digamos de recorridos que protege todo el edificio bien esto es el final los criterios de la modulación las imágenes finales del desarrollo técnico la sensación que van a tener esas plantas de los segundos pisos solamente hay protección solar en las caras que no son norte aquí las ven como el edificio es como una especie de L quedan expuestas estas entonces esas caras tienen protección solar que son esas que ustedes ven allí bien bueno entonces pues tienen sus redes sus componentes técnicos sus planos constructivos aquí vemos lo que hablamos de los aleros que toma mucha más distancia de la planta baja los paneles constructivos bueno entonces finalmente ya para cerrar y darles un poco de espacio para que hablemos de otras cosas pues están como estos estos diagramas resúmenes que muestran como de alguna manera desde una condición muy particular estos edificios tomaron forma y quizás enfatizar que este componente que todos tienen un desarrollo técnico que no implica en esas rutas el que unos tengan menos o más ventajas quizás aquí son esos elementos intermedios los que están cambiando de orden y pivotando porque estos son los estructurantes y en ese sentido pues digamos en cada uno de esos proyectos hay como una hoja de ruta distinta y de una manera como crítica pero quizás insisto que les pueda servir a ustedes entender que ni lo uno ni lo otro sino todo a la vez y que quizás en este en estos diagramas la actividad siempre está está con graduaciones con niveles distintos el sitio o el lugar siempre está tomando forma el lugar que es como la formalización de esos sitios indeterminados y al final todo tiene desarrollo técnico yo siempre digo que quizás falta hacer uno último que empiece por el desarrollo técnico sería como no lo encontré entre los que hemos hecho bien con eso termino y les agradezco mucho y pues nada queda abierto para comentarios preguntas si quieren puedo abrir otra otra presentación para estar yo dos veces para que me puedan ver y ver la presentación si quieren que muestre alguna cosa entonces les doy la palabra muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta en especial para hacerle a Leonardo a propósito de los proyectos que nos mostró hoy o de los temas que nos mostró hoy si alguien puede aprovechar la coyuntura para para preguntar algo sobre los diversos procesos que Leonardo nos mostró hoy yo quisiera hacer una pregunta adelante Rafael claro espera te voy a conectarme otra vez voy a quitar el con eso si quiero mostrar algo ya me conecto por el otro lado ya estoy tengo que cerrar el micrófono uno de estos dos sí sí pero si no queda una de corriente y ya cierro el de acá de acá tienes la palabra ahora sí ah bueno 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 quería hacer varias preguntas pero primero una más de fondo luego quisiera hacer una anecdótica la que me parece más de fondo más interesante es cuéntanos la modalidad de trabajo en la oficina porque cuando tú estás hablando siempre hablas en colectivo como una interacción en el conjunto de participantes de la oficina cómo operan en el sentido en que seguramente hay ideas que se discuten en un momento dado hay como una especie de protocolo un poco informal y un poco formal en que se reúnen las ideas se plantea un punto de inquietud de discusión luego se retoman y se evalúan se crea otra especie de situación para evitar el problema que cada uno va desarrollando y otra vez se comparte ¿cómo proceden? bueno pues una pregunta muy interesante en principio porque estos proyectos están hechos dos el de la casa en el aire y el de Tumaco desde la Universidad Nacional y el preescolar desde mi oficina yo los junté en la misma en la misma presentación pero son equipos distintos entonces digamos por ejemplo en el tema la casa en el aire es quizás uno en donde hay un poquito más de autoridad en el proceso de parte mía pero por ejemplo en un proyecto como el de Tumaco hay mucha exploración en donde cuando estamos trabajando por ejemplo esas piezas y encontrar ese equilibrio de esas relaciones pues yo hago unos dibujos y dejo unos encargos por ejemplo entonces funciona un poco como un taller aquí no funciona quizás porque ese proyecto lo permite o quizás porque eso permite llegar más lejos en ese caso el trabajo es más colaborativo hay unas pautas entonces por ejemplo de esas sistemas en L que ustedes vieron que voy a ir mostrando acá mientras mientras voy hablando quizás por ejemplo perdón pongo aquí la pantalla completa me devuelvo quizás en ese proceso de formalización de estas piezas por ejemplo la relación entre la estructura del tamaño de las piezas es una variable constante el hecho de que no existiese en el lote una restricción por ejemplo como el área es una variable entonces por ejemplo encontrar la unidad modular las luces y el sistema constructivo la no correspondencia por ejemplo entre el sistema estructural y los sistemas espaciales fue importante en otros proyectos quizás porque porque aquí la planta libre juega un papel importante exploramos muchas formas de planta libre exploramos esta figura en L o en Z yo no sé cómo se le puede decir si es una Z no sé una pieza compuesta que era más larga más ancha menos robusta más y si ustedes se dan cuenta es más ancha una pieza una nave que la otra quizás por ejemplo cómo lograr el encadenamiento para que fuera siempre un sistema y las rutas de evacuación cumplieran cumplieran parámetros digamos de distancia entonces ustedes ven cada módulo sólo tiene una escalera en la esquina que es este pero las rutas de evacuación se complementan con esta y con esta y con esta es decir la relación entre distancia y rutas de evacuación se cumple entonces probar eso implicaba que con el equipo hicimos muchas pruebas no cómo lograr también digamos esta especie de como de de lógica entre lo programático y lo constructivo ahí entonces entra quizás mi experiencia no entonces debo decir que hay mucha incertidumbre en estos procesos en todos hay mucha incertidumbre quizás en los modelos de los colegios menos porque había un modelo pero en estas hay mucha incertidumbre qué forma va a tomar esto pues un poco lo que les mostré es que entre esto y los primeros dibujos quizás hay una distancia muy grande no sea una distancia muy grande y quizás lo que parecía más interesante de este proceso era el que no existiese precisamente un sistema compositivo una no dirección sino una lógica en donde claro es probable que en unos años alguien decida hacer un proyecto y eso no sirve le añade otra cosa pero puede que alguien diga le añade una pieza parecida o similar y voy creando un tejido o sigo la lógica de esto y voy creando sobre todo lo que más me interesaba a mí era estructurar desde lo colectivo por eso les mostraba los colegios entonces en ese sentido pues hay como una guía en el caso del preescolar que fue un concurso en ese concurso me ayudaron los estudiantes unos estudiantes de octavo semestre 2 y las personas de mi oficina quizás porque los estudiantes estaban más emparentados con esta idea de partir de lo diagramático hacia lo formal y en la oficina la gente tenía mala experiencia desarrollar un proyecto entonces se me ocurría que si iba a pensar que desde lo programático que es el caso del preescolar íbamos a llegar al proyecto pues quizás lo programático y formal requiere alguien que está experimentando con esto constantemente entonces fue muy interesante trabajar con ellos claro es un equipo yo creo que es muy difícil hacer hoy proyectos solo es imposible desde la misma lógica del encargo y el tamaño y los encargos el tener varios a la vez estar si hay un control de todos los elementos pero hay también una delegación y aprender a manejar esa delegación a manera de taller y demás es lo que permite quizás tener más acceso al trabajo y por otro lado que la cantidad de redes técnicas de coordinación de dibujos en simultáneo obligan a que partamos de entrada en la hipótesis de que hay que trabajar en equipo o sea no con los ingenieros no después con el eléctrico sino en equipo con ellos o sea que cuánto de ellos hay en los proyectos mucho porque empezamos siempre teniendo una preocupación técnica por ejemplo sobre la modulación el tamaño y la estructura o por donde poner las redes son temas que ya no podemos dejar como a la deriva y ponerlas al final entonces en ese trabajo colaborativo pues yo creo que cada vez más una tendencia a hablar del trabajo en equipo y los encargos y uno lo ve inclusive casi como lo ve como una moda no las firmas tienen el nombre de varias personas no es importante mostrar que son equipos yo me llamo igual como arquitecto pero en general tiende a ver una especie de necesidad de demostrar que es un trabajo que es una empresa donde hay muchas frentes y muchas personas participando y quizás eso da más confianza quizás eso genere más tranquilidad a alguien que le hace un encargo pero bueno aquí eso podría decir Rafaela tu pregunta hay una pregunta no sé si quieras ampliar algo más no lo de pronto una pequeña anecdótica y es cuando nos mostraste la casa en el aire había una serie de inquietudes diversas interesantes pero me hizo falta una que era en la medida en que la escalera es muy larga como hubo la reflexión acerca de cómo proponer una escalera que siendo muy larga uno mantenga el deseo de subir pensaba yo en dos escaleras que para mí son muy interesantes una de la de posgrados del atadeo del edificio de Bermúdez y otra la escalera de las plazoletas de las torres del parque que son escaleras que cubren una altura bastante grande de posgrados son siete pisos y el otro es desde el planetario hasta la escalera quinta pero uno sube deliciosamente entonces en la casa en el aire un poco el problema era ese también ¿cómo se pensó eso? pues mira Rafael quizás bueno la imagen de la presentación es una imagen de una fotografía interior de la escalera de la casa en el aire no quise mostrar tanto las fotos de los proyectos bueno quizás fue un error no haber puesto algo más porque de esa hay un poquito más de material pero la escalera tiene una forma en planta de una U es decir siempre hay al final la necesidad de girar a la derecha si entras y siempre hay que girar a la derecha girar a la derecha y girar a la derecha en cada uno de esos giros cuando tú giras en el fondo hay unos focos de luz ahí se alcanzan a ver en las imágenes de la charla cómo esos focos de luz van generando una tensión y además digamos hay como esa para que eso no sea pues un sitio como inhóspito un sitio horrible ese concepto de la luz cenital que está puesta allí va generando esas secuencias que te van jalando un poquito y de todas maneras hay una cosa muy interesante que yo creo que un poquito diferente a los ejemplos que citabas uno cuando llega a la casa en el aire sabe que tiene que llegar allá arriba y en la canción porque es una canción un poco compleja en eso pero ustedes recordarán que es una canción inspirada en la hija del maestro escalona diana luz una niña que él quería aislar del mundo para que nadie la tocara y estuviera muy lejos en las nubes y que eso hiciera que quien llegara a ella que en este caso fuera algún hombre porque la canción tiene un tinte bastante machista pero que tiene que ver con esta especie de conquistador debería superar una serie de barreras para llegar allá debería llegar en avión y de alguna manera el poner esto en términos analógicos implicaba que la escalera debe generar en cierta medida algo de incertidumbre de esfuerzo también o sea en el fondo si es una escalera que seguramente no va a ser aburrida de subir pero es una escalera forzada porque pues podríamos haber hecho digamos una escalera menos dramática es una escalera que uno ve de un solo tramo y que sube 15 o 18 metros de un solo tramo entonces eso hace digamos que es una escalera que a la vista es incómoda está ventilada es importante e iluminada pero quizás eso debo ponerlo como una ventaja el no tener como esta condición de de promenada de paseo que tiene una relación con el exterior aquí es un tubo finalmente es un tubo que te aísla y en ese proceso de aislamiento es que valoras mucho más lo que está arriba entonces hay como una condición digamos un poco de someter a la persona una experiencia porque la canción invita como a eso no entonces la complejidad ustedes entenderán este fue un proyecto que se debatió mucho primero porque el encargo es un es una el encargo es una cuestión digamos difícil porque es un monumento y quizás lo primero que todo el mundo quería ver allá cuando fuimos la primera vez era una casa allá arriba una casa de la colonización antioqueña una casa con patio y balaustrada haya puesta encima de un pedestal y había algunos dibujos de eso quizás hacerle ver a la comunidad que esto era ser más abstracto quizás de dónde echar mano para hacer algo más abstracto aquí pues hay unas reminiscencias a un lenguaje moderno pero también hay una condición digamos muy ligada a esa reflexión de la casa que me parece a mí que pues es destacable a pesar de que pueda generar mucha controversia el hecho de que esto tenga una imagen menos familiar con lo que la imagen de una casa es y bueno eso seguramente tendrá que ver con esa con esa condición de obra pública que es muy importante entonces a la final pues fue un encargo que le hicieron a la universidad nacional junto con otros proyectos y dentro de la universidad la facultad de ingeniería que fue la que tuvo ese encargo me buscó a mí para decir bueno le tocó hacer este proyecto porque no sé si es que nadie lo quería hacer yo creo que nadie lo quería hacer de los otros arquitectos y me llamaron a mí finalmente porque era muy difícil realmente fue difícil y bueno ahora ha tenido el infortunio de que la obra las últimas veces que la vimos fue antes de la pandemia ahora tiene un afán por rematarla tengo entrado en crisis porque han estado modificando todo lo que está en los planos y bueno vamos a ver cómo logramos resolver eso porque pues es muy común en las obras que haya como modificaciones pero no estaba yo acostumbrado a ver que alguien pudiese modificar una obra pública y no pasara nada o sea en los acabados y cosas de ese tipo pero bueno eso es un poquito la anécdota también contarles eso pues las obras tienen todas estas obras que hacemos con la universidad nacional tienen la ventaja de que como profesor por ejemplo esta de Tumaco que está está terminando la cimentación y empezando a levantarse las placas de primer piso pues yo sí puedo estar allí presente y a la universidad además de que le interesa pues es la garantía de que el proyecto llegue hasta el final con buen éxito entonces estaré viajando y solicitando y haciendo digamos asesoría durante el proceso de construcción de la obra junto con las personas del de la construcción bien entonces no sé Rafael quizás es como un poquito distinto es cierto quizás aquí la experiencia de la escalera es distinta a otras que puesto en otros proyectos más que la experiencia en sí misma con el exterior por ejemplo es más bien con un poquito con uno mismo y como aislado pero de acuerdo que hay como unos trucos o unas estrategias para que tampoco sea un un espacio inadecuado gracias leonardo señor a ver aquí víctor eugenia dice cómo se resuelve el tema de la identidad de cada una de las unidades del proyecto de tumaco la gente no se perdería cómo equilibrar la homogeneidad formal con la identidad de las unidades bueno es una buena pregunta porque efectivamente vamos a voy a poner aquí una imagen como aérea quizás lo que tiene interesante es que solamente hay tres o cuatro piezas que se repiten en el centro y es abierto porque este tema es un tema común en los en los edificios que parten de este principio que es generar pues los centros comerciales por ejemplo parten de la idea de generar unidades y repeticiones para que uno se confunda y se quede allí como este es como lo que está lo que se va a construir inicialmente entonces la ventaja que tiene esto es que al haber transparencia tú tienes la posibilidad de reconocer el principio y el final eso es un punto importante porque si fue objeto de debate cómo no crear un laberinto no ahora este es un edificio que parece muy grande pero lo que estás viendo ahí tiene 14.000 metros cuadrados en sus dos plantas eso es un edificio de 7.000 metros por planta y quizás eso también genera una conciencia digamos como más áptica de lo que uno ve o sea tengo más control sensorial de donde estoy y lo otro importante es que efectivamente hay una torre ustedes la pueden ver allí está está este fue un elemento también que apareció producto de una discusión con respecto a la relación con con el paisaje estamos lo que ustedes ven es parecido a lo que está allá si esto está a 30 kilómetros de Tumaco sobre la carretera y el elemento vertical genera una identidad y un control hay dos piezas o tres piezas irregulares distintas las de los bordes de manera que el crecimiento por ejemplo ya se restringe eh al poner esa pieza es como una especie de 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 mecano en el cual hay unas piezas que permiten el crecimiento y otras que van como cerrando las las caras laterales eso quizás sea parte de esa respuesta a esa pregunta hay un momento en que uno dice esto no puede estar abierto infinito y quizás sea una especie también de contradicción al planteamiento de entrada de de que lo que interesa es edificios que nunca paren de crecer quizás lo que interesó aquí fue más bien de ese concepto de map building la posibilidad de que un edificio involucre por ejemplo en el crecimiento de las circulaciones que es algo que si ustedes ven cada módulo cuando crece pues con un pequeño puente ya creo un tejido y no hay que crear infraestructura como ven en esta imagen también las redes de circulación vehicular son mínimas para que lo que haya prime sea el tejido horizontal y peatonal y no el tejido el tejido digamos en un proyecto convencional de un campus lo primero que se construye es como el urbanismo entonces grandes vías y dejan unos lotes que es quizás el modelo que roter en su momento puso a prueba y que pues fue eficiente para el encargo en su momento pero que hoy en día sería completamente ineficiente crear una gran cantidad de vías para un sistema por ejemplo que no tiene que tiene incertidumbre sobre su crecimiento o más bien crear una única vía que va alimentando siempre un edificio muy grande ya sea que el edificio pase por encima la vía pase por el lado o la vía tenga ramificaciones pero no crear un sistema vial por eso hay como unos pequeños volteaderos cada cierta distancia para que el sistema sea un sistema digamos vinculado al a la movilidad y a las y a la y a la digamos a la vida necesaria del de los buses y los sistemas que se mueven allí pero sobre todo generar más esa noción de tejido yo creo que como en las buenas ciudades también uno se debería perder un poco tampoco es que estemos buscando que no haya algo de desorientación pero creo que no será algo dramático en la medida en que el sistema no es infinito y no crece digamos hasta el agotamiento efectivamente no entra esa variable de la vertical o de la pérdida del sistema cada cierta secuencia en la medida que es un edificio relativamente pequeño pero completamente clara la pregunta y el enunciado en un sistema de estos que tiene ya un cierto tamaño quizás en la Universidad de Berlín debería existir cada cierta distancia algunos elementos referenciales o algunos elementos que ayuden a orientar que a la vez de de a la vez digamos de como de elementos icónicos o categóricos ayuden también a generar lugares de mayor congregación en este caso se ha pensado más en una no elección en una especie de pieza homogénea de repeticiones de casi un no lenguaje inclusive porque pues el tema es como la vida que se da allí debajo que ustedes veían en las imágenes bien no sé Victoria si quieras con el micrófono ampliar algo más sí sí no igual muchas gracias Leonardo ya lo ponía en el chat pensando en que efectivamente los referentes espaciales en un proyecto de esta escala ayudarían montones y pues ya tú anotas que debe ser una o tiene la idea de que sea muy neutro pero pensando un poco en la cultura del pacífico y la importancia del color en la cultura del pacífico se podrían incluir algunos elementos de color en el proyecto que sirvan como señal ética ¿no? como algunas guías dentro de dentro de este verde exuberante gracias sí, tienes razón es un buen comentario muchas gracias Leonardo es que ya tengo que entrar a otra reunión y quisiera despedirme y agradecerle muchísimo con mucho gusto que sigan ustedes ahí resolviendo dudas inquietudes pero pues quiero agradecerle enormemente pues la charla creo que todos estos asuntos sistemáticos que de alguna u otra manera permiten entender procesos a través de los cuales se genera y se gestan procesos creativos y que concluyen también en asuntos muy técnicos eso es importante agradecerle muchísimo pues obviamente la generosidad por mostrarnos todos estos temas y bueno nos veremos en otra oportunidad por otro canal seguramente y a otra hora claro que sí mil gracias y quizás usted resumió una cosa que me parece importante yo pues en la medida en que sabía que el público eran en general estudiantes y eso pues muy muy común en estas charlas que uno muestre como los proyectos de manera más lineal me pareció que efectivamente pues lo que quiero es dejar un poquito ahí algo que puede ser objeto de debate y también puede haber diferencias sobre lo que está presentado aquí bienvenidas pero más que mostrar como esas ideas que me interesan en el proyecto pues mostrarles como con distintas rutas siguen pensando en las mismas cosas finalmente y yo creo que en el fondo ese es como el mensaje que me parece que valdría la pena como llevar en esta de esta de esta presentación a cada uno de los estudiantes y bueno los profesores invitados pero bueno no mil gracias Oscar muchas gracias mil gracias adiós mil gracias a todos chao chao nos vemos Oscar pues si quiere creo que ahí había Leo otra pregunta en el chat si señor ya la miro Karen Karen Vanessa Caica de Escarpeta buenas tardes según lo que se con lo que se presenta hoy se muestra todo el tiempo la evolución del proyecto finalmente cuáles son los criterios por los cuales se evalúa la super la superación del encargo y saber el punto en el que el proyecto tiene carácter y la utilidad cómo se sabe en qué punto detenerse en el diseño y materializar bueno yo creo que si quizás por la forma como está hecha la charla es un poquito instrumental yo le he mostrado como la parte instrumental pero tú tomas unos puntos aquí que son importantes es uno cuando el encargo digamos el encargo por ejemplo aquí es un encargo que es una pregunta importante y cuando el diseño está embelezado con problemas de diseño yo podría haber presentado estos proyectos diciendo esto es una universidad ¿no? voy a decir esto es una universidad y tiene este programa está hecho con una pieza y una repetición quizás no te hubiera generado la pregunta de de por qué cuándo parar y demás quizás porque lo que yo he mostrado es un poco como dejar abierto precisamente que en un proceso de diseño hay una relación a mi juicio importante entre unos elementos que están en la memoria de quien está proyectando quizás cada vez menos en este mundo colaborativo y universal son entonces cosas que se concertan principios que se concertan reglas o condiciones que interesan desarrollar y se encargan y cada uno va aportando quizás en este sería eso entonces hay como un principio de base que es esa experiencia en este caso individual o colectiva que la quise mostrar a través de esos saltos hacia el pasado o hacia otros proyectos por otro lado hay una conciencia en todos importantísima técnica por eso en todos termino mostrando que hay una conciencia técnica que no yo también podría pensar explicar un proyecto de estos desde lo técnico lo que pasa es que claramente igual estos proyectos vamos a explicarlos desde sus detalles y su factura quizás para el constructor por ejemplo eso sea lo importante y no le interese poco este tema de cómo esto se relaciona o cómo se crean estas analogías y cómo se crean estos constantes devenires entre unas arquitecturas unos encargos y unos problemas pero insisto quizás la pregunta es difícil de contestar porque ¿dónde para el proceso? en este caso mostré como mi experiencia y dije bueno en este caso podría seguir yo podría haber seguido experimentando con muchas formas de ocupar esto y si no hubiera tenido que entregar esto en un tiempo específico hubiera explorado otras dos o tres o cinco cuando ya involucran los técnicos y cuando ya entran los demás disciplinas pues ya tengo una responsabilidad más grande ya no puedo decirles cambiemos ¿no es cierto? entonces yo creo que el proyecto no para el proyecto es algo que está vivo es constante que entre todos estos proyectos ya he mostrado unas ciertas relaciones analógicas unas ciertas similitudes quizás en algunos elementos tácitos como las relaciones con el límite y el espacio que no son temas que cité porque quizás no vienen como al fondo del problema quizás una cierta idea por ejemplo de los recorridos de los paseos de los promenades de las circulaciones como eventos categóricos e importantes en el edificio a veces muy matizados y controlados a veces más abiertos y oportunos para cada uno de los usuarios entonces yo creo que hay como otro trasfondo que no está allí que quizás digamos daría como para dar otro debate pero también otra charla es esos elementos comunes por ejemplo a los tres proyectos que seguramente que los podemos encontrar en donde hay una serie de preocupaciones que están rondando la mente constantemente indistintamente del encargo y quizás lo que hace más la última pregunta es cuánto diseñar y cuánto no diseñar cuando cuando inclusive no hay un encargo por ejemplo este es un tema yo les digo que en esto no hay un encargo por ejemplo la universidad hay que hacer la sede de la universidad en tu marco y qué es la sede de la universidad no sabemos de qué tamaño es no sabemos qué carreras hay no sabemos esa tarea fue una tarea cómo se gestionan los recursos no sabemos todavía más complejo lo único que había una obligación en el papel de que la universidad en el año 84 había firmado un acuerdo para desarrollar infraestructura en la periferia del país en ese caso se veía como periférico todo lo que llamaban sedes de frontera entonces Amazonas San Andrés Arauca y Tumaco estaba como olvidado en la responsabilidad de la universidad y en un momento determinado la universidad dice esto tenemos que hacerlo tenemos que entrar en la región porque es un compromiso institucional y no hemos resuelto el tema y para eso necesitamos una sede entonces primero mira lo interesante del asunto porque es que aquí el encargo el encargo existe como algo muy abstracto de hecho este diseño surgió porque desde la vicerrectoría de la universidad buscaron en la facultad en ese momento al director de la escuela que era Juan Carlos Aguilera y le dijeron oiga necesitamos que alguien nos ayude entonces Juan Carlos preguntó a varias personas ¿quién le interesa ayudar a armar un programa y unas cosas para la sede de Tumaco y nosotros teníamos hablamos nosotros porque éramos varios profesores un proyecto de extensión y yo dije pues yo tengo tiempo y esto tiene como arranca con un tiempo ahí como regalado y va formalizándose ¿no? en ese sentido debo dar una dimensión de la obra pública que hacemos en la universidad que implica lo indeterminado porque la universidad está en constante crecimiento porque hay políticas de transformación porque a veces hay recursos y no hay a diferencia de una entidad digamos privada o algunas entidades de formación del orden privado que tiene muy claro que deben involucrar construir infraestructura en cierto tiempo la universidad tiene muchas necesidades muchos frentes mucha incertidumbre entonces cada proyecto es una especie de popeya es una especie de quijotadas y le podemos decir ahí es arrancar a ver si sale adelante esto sale adelante un poco porque vamos concretándolo vamos volviéndolo apropiándonos lo vamos convenciéndolos a través de estos planteamientos a los demás y pues si no hay ahí no hay proyecto pero si podrían usar varios usos hagámosle va tomando forma un poco en un proceso de gestión y en un proceso de digamos formalización que si se viene si cabe la redundancia producto de de un trabajo constante y no de un encargo y un derrotero fijado de entrada entonces yo creo que eso es interesante verlo distinto insisto por ejemplo el preescolar ustedes vieron que en el preescolar si es clarísimo donde empieza y donde termina es tengo este programa tengo este lote tengo que hacer 2000 metros muéstrame cómo acomodó los mejores 2000 metros quién nos acomodó mejor hizo lo mejor y competimos con otros arquitectos y entonces hay un jurado que además se pone a evaluar y dice las ventajas de lo uno y dice no esto es lo que hay que hacer y lo mostré un poco porque está parado en el límite presente lo contrario a esto ahí no hay ninguna incertidumbre hay un planteamiento concreto con metros medibles pero hay un momento en que el proyecto se puede barajar y yo creo que es la parte interesante cuando uno mira los concursos de ver cómo muchos arquitectos están viendo al mismo encargo programático distintos proyectos distintos inclusive uno los puede a veces clasificar hay cinco maneras de hacer el proyecto en este concurso vi una dos no vi más y de pronto alguien que hizo algo algo distinto de manera que en el fondo hay una manera digamos tácita de ordenar esos componentes en una unidad de tiempo y yo creo que pues quizás esto no sé si Karen quieras ampliar algo más pero quizás esto pueda ser la respuesta a tu inquietud Sí Leonardo muchísimas gracias es bastante clara mi pregunta Vale Yo leo que quisiera decir como una cosa pues primero su experticia en hacer proyectos de largo aliento yo que conozco algunos de estos proyectos sé que son proyectos de 10 años o más en algún caso un poco pasa eso con la Universidad Nacional y yo creo que eso es una cosa que la gente debería saber que es que un proyecto puede puede durar mucho en el tiempo ¿cierto? en cuyo caso la pregunta de Karen viene aún más al caso ¿cierto? porque digamos hay mucho tiempo para rediseñar ¿no? porque a uno lo llaman 5 años después a preguntarle oiga ¿se acuerda ese proyecto que usted tenía ahí en el cajón? entonces uno dice sí ¿por qué no lo revivimos? seguramente tras el paso de los 5 años pues uno uno ya digamos quiere refinar algunas cosas incluso puede que crea en otras ¿no? entonces yo creo que que eso va un poco asociado a estos proyectos y eso me parece muy interesante pero pero al final lo que yo más quería recalcar es un poco un poco como uno termina desarrollando los proyectos uno me refiero a los arquitectos ¿cierto? y creo que usted hoy demuestra un poco eso es que aunque uno tenga como un tema en particular en la cabeza para diseñar al final del día utiliza otra herramienta para operar es decir por ejemplo para la noción de la actividad en el jardín infantil usted no se dedicó a hacer unas encuestas en los jardines infantiles del planeta para ver a ver cómo los niños se sienten más cómodos o cuál es la relación no sé de los niños y el espacio ¿cierto? sino que recurre a un sistema diagramático para pensar cómo va a lograr que las actividades de los niños ocurran ¿cierto? en el proyecto de Tumaco un poco a pesar de toda esa mirada sobre el lugar lo que termina primando es el sistema ¿cierto? y también un poco pues en en el caso de la casa en el aire pues no hay programa ¿cierto? entonces digamos que la forma entre comillas pura es la que termina primando entonces me parece a mí que es interesante como uno como que de algún modo termina trabajando con algo que no sé que se contradice con el tema que es más importante ¿no? de acuerdo de acuerdo quizás por eso en ese último dibujo aunque uno arranca con un encargo digamos piensen en la incertidumbre del encargo haga la casa en el aire si hay una idea de que hay que hacer un objeto icónico categórico puesto en un sitio característico de la ciudad pero no tenemos ni siquiera el sitio no tenemos un sitio urbano donde ponerlo ese es el encargo por donde empezó ahora en ese proceso hay una transformación efectivamente y por eso en ninguno de los casos se puede escindir el componente técnico ni el componente programático finalmente hay unas necesidades que se tienen que acomodar el problema es que no arrancaron como la variable que le da sentido y forma al proyecto en este caso por ejemplo la incertidumbre de cómo colonizar el territorio de cómo llegar a un sitio que no tiene a la final si el sistema se convierte en el debate final pero haber concluido que tocaba ser un sistema fue lo interesante porque concluir que era un sistema era en contra para vía un poco a los otros campus con este campus al tiempo se está haciendo el campus de la sede de la paz de Valledupar que es una sede que tiene eso está en manos del arquitecto disonenado pero hizo allá pues hizo una biblioteca hizo unas aulas hizo un sistema mucho más moderno de ocupación del territorio aquí me parece a mí que como como un problema el no tener ni siquiera los recursos porque a diferencia del de Valledupar allá sí tenía los recursos aquí había que pensar en que se hiciera uno o dos o tres pedacitos por ejemplo pero que cada pedacito fuese un pedazo de universidad y no un baño o un aula entonces en ese sentido esta condición surge de esas necesidades propias y en ese por eso habla un poquito del lugar cultural pero también de la indeterminación de lo no de lo no de lo no claro programáticamente aunque es una universidad y eso es una ventaja vamos a hacer una universidad ¿qué problema tiene? no sé pero es universidad y como universidad plantea unos problemas problemas de entrada que nosotros todos sabemos que hay que resolver la clase magistral el área de producción autónoma los lugares de bienestar es decir aunque no hubiese un indicador eso plantea de entrada una posibilidad de alterarlo constantemente para encontrar un equilibrio mientras que en el caso del preescolar lo único que no se podía modificar era el programa es decir haber rasguñado para poder hacer la capilla quitándole de a 50 metros de a 15 metros a cada salón para poder hacer la capilla pues fue fue difícil ¿no es cierto? pero había como ya de entrada un edificio que planteaba en dos pisos una cosa encima de otra por ejemplo planteaba casi como el funcionalismo lo ha hecho siempre que las formas empiezan a parecerse a la función a los programas y por qué no poner a prueba eso aquí y digamos por qué no jugar con esa variable para hacer un buen proyecto digamos la inquietud yo creo que es posible ¿no? y bueno hemos visto que en el caso más complejo digamos de 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 la obra inclusive por ejemplo de Alvar Alto que es funcionalista a 100% todas esas exploraciones formales parten de un control absoluto de los elementos programáticos y en cambio puede haber muchas especulaciones formales que toman distancia de esa condición programática y promueven promueven la forma de hacer la actividad encontrarse ¿no es cierto? entonces yo creo que el programa el programa más contemporáneo el programa de hoy en día es un poco más indeterminado es un poco más transformable los edificios van hacia allá hoy sabemos mañana no el programa es esto mañana esperemos no hay tanta planeación y tanta alteración y tantas cosas fijas entonces yo creo que en ese sentido eso va permeando también los proyectos va permeando estos debates y hay como esas dos caras de la moneda para esa comunidad que sabe muy bien cómo enseñar y cómo aprender y cómo son las educación con sus niños y qué religiosa es claramente cuál es A, B y C y para ellos saben que entonces para ellos lo que más le interesó de nuestro proyecto es que interpretaba claramente su PI su programa es decir ellos vieron el programa y dijeron este es el mejor porque había otros proyectos que habían planteado más incertidumbre sobre esa manera de aprender y de jugar y de enseñar y cómo se daba la vida digamos íntima y cómo se daba la formación en la parte trascendental era más exploratoria era más ambigua y quizás para ellos esto jugó un papel importante aunque había arquitectos en el jurado y expertos en educación había también los profesores y dijeron no es que así ese entendió porque nosotros dijimos en este caso partamos del programa entonces quizás yo quisiera enfatizar un poquito eso que es porque el mensaje que quería dejar ahí aunque haya una alteración en el proceso de esas reglas hay unos principios de arranque que son los que no se están pues como subvalorando digamos en este caso lo ambiental o lo territorial siempre cualquier edificio es un acto que va en contra de lo natural o sea que digamos pensar que íbamos a hacer un edificio que se iba a mimetizar o que se veía menos era digamos una especie de paliativo no lógico en este caso sino como hacerlo para que se integrara de manera consistente con esas preocupaciones de ese sitio y como que fuese muy consciente de esas necesidades inclusive haciéndolo con cubiertas planas porque eso no quiere decir que hay que ser inclinado ¿cierto? que ahí ventila bien y están buenas las alturas y tal como quien dice esa variable no es ir a buscar una arquitectura por allá muy bien apropiada que se nos parezca y copiarla por el contrario es con lo que sabemos hacer además acá hay unos temas de transferencia tecnológica que eran necesarios y que la gente aprenda a hacer otras cosas y otros modelos las viviendas en Tumaco yo les mostré las más dramáticas que son las más pobres sobre los palafitos pero hay unas que son peores y están hechas por arquitectos que son herméticas cerradas en bloques sin ventanas con dos ventanas en teja tal y son espacios invivibles que no reconocen que no tienen ninguna lógica entonces en estos territorios se requiere crear cierta identidad y cierta apropiación de tanto de mecanismos productivos y construibles de esa arquitectura como modelos nuevos modelos de uso del espacio y quizás eso es lo que pensábamos o pensaba yo en este caso puede ser muy útil también aquí Ricardo pregunta otra cosa ¿cuál es la participación de la historia y la teoría y cómo administrar elaborar o evadir la imagen contemporánea en la arquitectura? bueno yo creo que digamos si empiezo por la parte final me parece que es más administrar y elaborar que evadir quizás eso es parte como de la cultura cuando la arquitectura se está produciendo tan simultáneamente en el mundo es casi imposible ser impermeable ¿no? ser intocable por ese lenguaje y lo digo sobre todo más a los estudiantes y a la gente más joven cada vez nosotros más viejos vamos como tomando un poco más de distancia pero siempre hay siempre hay una imposibilidad de vivir en un mundo que de manera vertiginosa nos está cambiando los paradigmas nos está poniendo otros otros problemas sobre la mesa y yo creo que es yo creo que para mí yo diría desde mi experiencia tiene que ver con que por ejemplo aquí hay un lenguaje digamos de una arquitectura yo diría casi moderna en muchos casos pero que es pertinente es pertinente para resolver o sea la arquitectura moderna que se asentó en América Latina y que bien se asentó en América Latina encontró aquí un lugar prolífico porque muchos de esos problemas pues le eran muy afines a las necesidades y a las condiciones de nuestras culturas y los problemas de las ciudades que había que desarrollar y los problemas climáticos entonces por eso quizás sea todavía útil acudir a esos principios ¿no? y lo ve uno mucho en la arquitectura reciente ha sido muy interesante ver las bienales de arquitectura en Colombia y por fuera como hay una multiplicidad de rutas que se trazan pero hay como unos lenguajes que se van volviendo digamos propios ya de nuestra cultura una forma de hacer una arquitectura que tiene que ver mucho con estos principios constructivos lógicas y usos del espacio y por otro lado está quizás el cliché y está la imagen y está lo que se ve por los medios que es al que hay que tenerle más cuidado porque ese cliché finalmente es el que no nos deja pensar quizás el cliché es como una manera de aquí lo complejo es por dónde empieza a pensar un proyecto ¿no? ¿qué forma le doy? ¿por dónde arranco? ¿cuál será el argumento? muchas veces el argumento es traer de manera literal el cliché y el cliché quizás trae algunas ventajas pero también arrastra arrastra una serie de cuestiones que no le corresponden al encargo que no le corresponden a la sociedad en la que está que no responden al problema y empiezan a forzar el proyecto a esas condiciones y quizás yo creo que ese sería como el mensaje asociado ¿cómo evitar el cliché? pues mirando de fondo los problemas del encargo y hacer estas preguntas son preguntas para hacer estos proyectos que generan mucha incertidumbre o sea ¿cómo arrancar un proyecto? pues yo tampoco creo que Salmona lo decía no tengo ni idea yo cojo el último que hice y lo pongo ahí en la mesa y lo miro a ver si ahí me puedo inspirar como que encuentro allí la salida yo creo que es muy difícil saber por dónde empezar también creo que cuando todo es muy sistemático y muy ordenado y tiene demasiadas reglas y principios quizás no se logre producir un edificio de buena calidad quizás es una buena construcción pero cumplir todos estos parámetros que tienen que ver mucho con esas reglas de juego que hoy hablábamos de poner principios condiciones quizás esos edificios puedan caer en una especie de no apropiación de no entendimiento digamos de la condición cultural de aplanamiento excesivo digamos de condiciones y también pues fracasen por ese lado entonces yo creo que sobre eso está la historia para mirar como bien lo dice Ricardo mirar de manera crítica y mirar allí buenos ejemplos y malos ejemplos mirar con efectivamente con con cuidado los referentes y ser capaz de discernir de ellos qué es lo que a uno le interesa y ser ser digamos quizás en eso podría haber una recomendación también a los estudiantes es que uno no se está inventando en cada proyecto algo ex novo está trabajando con material que está allí de acuerdo que mirar otra arquitectura es fundamental pero quizás lo interesante es saberla mirar y saber con qué quedarse esa arquitectura y eso es eso es lo que hay que alimentar dentro de la academia dentro que ustedes se están formando es un ojo crítico qué miro por qué lo miro con qué me quedo y quizás evitar de entrada esa especie de aprehensión afectiva por un proyecto como una condición de base para darle forma a un encargo y más bien verlo todos esos que uno está viendo y que le interesan de lejos como digamos papel tornasol para poder avanzar en los encargos yo diría eso gracias Leonardo muy gentil ok bueno pues creo que bueno podríamos durar unas cuantas horas más pero yo sé que usted tiene clase ahorita entonces pues nada Leo otra vez agradecerle inmensamente por acompañarnos hoy por mostrarnos otra vez unos proyectos muy buenos y nada pues un gran abrazo y espero que nos veamos pronto bueno Peter pues muchas gracias muy amable a usted también por la confianza a todos los que ya conozco y a los que no conocía pues un gusto verlos acá Rafael gracias a todos bueno Oscar ya se fue a Ricardo por ahí vi a Darío en la lista me apena no verlos a todos pero cuando están aquí en el otro lado es difícil saber con quién está hablando solo veo una bolita con una letra entonces pues mil gracias de verdad con gusto cuando 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 quieren con gusto acompañarlos podemos hablar de otras cosas quizás una en una charla podemos hablar de otras cosas un poquito menos formales para saber que puede haber también una especie de distorsión de hacer una mirada como autocrítica puede haber una especie de distorsión también pero pues es la manera como tratamos de por lo menos yo trato de hacerlo cuando me hacen un encargo hacer una charla es como una oportunidad para mirar un poquito no tanto contar lo que sí sé sino aquello de lo que yo tengo inclusive dudas sobre lo que estamos haciendo porque no se presenta tan claramente y ordenar las ideas así con estos formatos pues permite como contar de manera un poquito más autocrítica lo que estamos haciendo entonces mil gracias y nada con gusto volveré cuando me inviten saludos a todos gracias Leo un abrazo pero lo mismo gracias Leonardo chao Rafael que estés bien Leonardo gracias chao todos un abrazo hasta luego que estés bien gracias